De mañana De mañana Saludos amigos, buenos días y bienvenidos sean ustedes a este su programa de mañana Desde ahora y hasta las 10 estaremos con ustedes Llevándoles noticias, informaciones, análisis, comentarios De todo el acontecer nacional e internacional Además del acontecer regional, por supuesto Así es que manténgase con nosotros Ahí está en el panel, está Francis Rodríguez, buenos días Buenos días amados, buenos días Fulvio, Yerlan Y amables televidentes, a Dios las gracias por la luz de este día Y que nos ayude a desenvolver en él Esperando que todos por igual disfrutemos de esa gracia Y que nos dé inteligencia para entender Fulvio Oreña, buenos días Buenos días amados José Rosa ¿Cómo estás? Nuestro maestro de toda una vida Gracias a Telenor Canal 10, estamos aquí para brindarle todo el contenido de hoy Y también abrazar siempre esta amistad con ustedes Un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido Buenos días Yerlan, la antigua, buenos días Buenos días a todo el equipo desde mañana Amado, Francis, Fulvio y los demás que se integran más adelante Y buenos días a toda la gente que nos ve a través de Telenor Canal 10 Y nuestras redes Telenor.com, Youtube, Instagram y Facebook Hay una incógnita que se va a poner de moda otra vez ¿Qué lleva Siquio en la carterita? ¿Cómo así? Y yo me pregunto ahora ¿Y qué es lo que lleva Yerlan en la cartera? La cartera, ¿verdad? Esa es una incógnita que la vamos a dejar ahí Ustedes recuerdan que el candidato a síndico anda siempre con una carterita aquí abajo Toda la vida En los mítines, él la llena de periódicos bien picaditos Pues si se la roban Es verdad Oye, esto ha sido una gente siempre pregunta ¿Y qué es lo que tiene? Yo lo que he escuchado de el señor Siquio ¿Eso es una medicina y su asunto? Sí, he escuchado del señor Siquio Que como él lleva una alimentación saludable Donde quiera que él va a todas las actividades Él siempre lleva ahí su lonchera Con su comida saludable Para que a la hora que le toca comer entonces Él hace su aparte Ajá, hace su aparte Y entonces se alimenta Así que excelente la disciplina de Siquio Bien, la pregunta del día ¿Le preocupa a usted las consecuencias que pudiera generar en República Dominicana La situación entre Estados Unidos e Irán? Imagínenselo Es preocupante, ¿verdad? Imagínenselo Solamente imagínense ¿Qué puede pasar? Mira, ya está pasando Nosotros, si partimos de la realidad dominicana, amado y demás De que se nos ha hecho difícil Inteligir un plan Para desarrollar la producción nacional en todos los ámbitos Apenas contamos con las remesas de los dominicanos Con el turismo Y sabemos hasta qué punto aprovechamos lo que retorna del turismo Lo que llega del turismo ¿Por qué? Yo soy de lo que dice Que muchas de estas empresas del turismo Solo utilizan en República Dominicana Lo que necesitan para operar Y quizás hacer de vez en cuando Alguna que otra inversión Pero después todo está en bancos internacionales Que realmente lo que tiene o recibe el país Aparte de lo poco que exportamos Para traer divisas Es la remesa Y andamos a la par Con una situación de inestabilidad Entonces en Medio Oriente Y muy cercano, Venezuela Y óigame esto Este entorno Nadie pudo haber planificado Como una situación Para planificarse en el 2020 De que Estados Unidos atacaría de esa forma Nadie Hay un caso importante Ya el petróleo subió Y es el caso del precio del petróleo Cada dólar que sube Se incrementa la factura del petróleo dominicano En 3.500 dólares Si se mantuviera ese dólar este año Entonces hay otra cosa Nosotros dependemos De un presupuesto Que está establecido El precio del petróleo A tal punto Si eso se altera Inmediatamente Esos fondos Que podrían usarse En otra cosa de desarrollo Entonces tendrían que usarse Para comprar factura petrolera Porque nuestra matriz energética La mayoría Está en base A petróleo Ya Bueno Es difícil Nada Mientras tanto vamos a ver Como anda el clima Allá afuera Fulvio Ah si si Como no De acuerdo a la Oficina Nacional De Meteorología Hay un oleaje fuerte En nuestras costas Será producto De los temblores De Los De Puerto Rico Los vientos Alicios del este Noreste Ok Están provocando Este oleaje fuerte Que está en nuestras costas Y se recomienda A las personas Que tienen frágiles Pequeñas embarcaciones A los que hacen Actividades en el mar Que se mantengan Atento A los boletines De la Oficina Nacional De Meteorología Con relación A las condiciones De oleajes De nuestras costas Por otra parte Las posibilidades De lluvias Se incrementan Un poquito Con relación A los campos Nubosos Que son arrastrados Por estos vientos Alicios Y se pueden producir Débiles A moderados Aguaceros En la parte Noreste Norte Nordeste La temperatura Van a seguir Agradable Especialmente En los sistemas Montañosos De nuestro Territorio Y las Y las horas De la madrugada Ya el sol Empieza A visualizarse A las 7 y 18 Se oculta A las 6 y 17 Lo más importante Es mantenerse Atento Con relación A los oleajes En nuestras costas Bien Eso es Lo que tenemos Del tiempo Bueno Y las efemérides Para el día de hoy En 1901 El gobierno Dominicano Decide retirar El control De las aduanas A la empresa Santo Domingo Improvement Company Para negociar Directamente Con los tenedores De bonos Europeos Y estadounidenses En 1929 Un día como hoy Es aprobada La revisión Constitucional Que elimina La figura De suplente De diputados Entre otras Disposiciones Mientras que Un día como hoy En 1936 La Cámara De Diputados Convierte En ley El proyecto Que cambia El nombre De Santo Domingo Por el de Ciudad Trujillo A la capital Dominicana En el 59 El partido Dominicano Acoge la sugerencia Hecha por el Administrador De la empresa Pintura Dominicana Seporá Enrique Von Fatsas En lo sucesivo A que toda la Pintura Que consuma El partido Dominicano Será de la Fabricación De esa Compañía En 1972 Oiga que sugerencia En 1972 Tropas Combinadas De las Fuerzas Armadas Persiguen Activamente A varios Dirigentes De izquierda Comprometidos En los Preparativos De una Guerrilla Dirigida Desde Cuba Por el Ex-Coronel Francisco Alberto Camaño Deñó Mientras que En 1978 Los cancilleres Dominicanos Y haitianos Ramón Emilio Jiménez Reyes Y Etner Brutus Respectivamente Firmaron En Puerto Príncipe A nombre De sus Respectivos Gobiernos Un convenio Para la Construcción Del Dique Derivador Derivador Perdón Internacional En el Río Pedernales En el 2006 Mueren Asfixiados 24 Haitianos Al accidentarse Una furgoneta Que en un Tráfico Ilegal Transportaba De Dajabón A la Ciudad De Santiago A 69 Nacionales De esa De ese País Así Eso Ocurrió Un día Como hoy En esas Fechas Ya Indicadas Bueno mis Amigos Y seguimos Con más Contenido Del programa Temprano Temprano Iniciando El programa Vamos a escuchar Que nos Trae Para el Día De hoy Que Tema Trae Yerjan La Antigua A quien Damos Los buenos Días Otra vez Gracias Gracias A todo El equipo Y gracias A la gente Que nos Hace el favor De Sintonizarnos Que son Miles Y a la gente Que nos Saluda En las Calles Israel No sé Si tenemos Las imágenes Listas Porque Quería iniciar Con un Tema Positivo En el Día De Hoy Vamos A ver Si el Equipo De Producción Me Apoya Ahí Para Entonces No Iniciar Con la Tragedia Bueno Entonces Iniciaremos Lamentablemente Comentando El Tema La Tragedia Que Sucedió En la República Dominicana Como Sucede Casi A Diario Por Decirlo Tenemos Las imágenes Bien Entonces Vamos Iniciar Con la Parte Positiva Ayer Mientras Leía Los Periódicos De Circulación Nacional Me Encontré Con Una Noticia Bastante Interesante Y es Que Resulta Que El Ministerio De Educación Durante El Mes De Diciembre Y Principio De Enero Realizó Un Concurso Denominado Embellece Tu Escuela En Navidad Y Yo Sorpresa Mientras Leía Esta Información Me Encontré Con Que Varios Centros Educativos De San Francisco De Macorís Que Es La Ciudad De Donde Yo Soy Nativo Ganaron Primer Segundo Y Tercer Lugar Conjuntamente Con Otros Centros A Nivel Nacional Y Quise Entonces Traer Y Destacar Esta Información Positiva Para Que Se Vea Que Por Lado Se Está Trabajando Y Que No Todo Está Perdido Y Que Dentro De Los Centros Educativos Tenemos Mucha Gente Preocupada Por El Desarrollo Y Por El Bienestar De Nuestros Estudiantes Y Que Importante En El Caso Estas Imágenes Que Ustedes Están Viendo En Pantalla Son Imágenes Del Liceo Sur De San Francisco Ese Liceo Ya Por Nombre José Francisco Peña Gómez Y Pertenece A La Regional 07 Quisiera Que Me Lo Detengan Ahí Por favor Muchachos Miren Que Que Trabajo Más Brillante El Que Llevaron A Cabo Maestros Estudiantes Padres De Los Estudiantes Y Miembros De La Comunidad Que De Que Se Trata Específicamente Este Trabajo Bueno El Objetivo Básicamente La Finalidad Del Ministerio De Educación Es Promover Y Mantener Vivos Los Valores Cristianos La Integridad Familiar Y La Alegría De La Navidad Y Entonces Motivaron A Que Los Centros Educativos Compitieran Haciendo Decoraciones Utilizando Elementos Propios Distintivos De Cada Región Y De Cada Provincia Mediante El Uso De Materiales Reciclables ¿Qué Significa La Lata De Aceite Pero ¿Cómo Va a Ser? Amado ¿Cómo Tú Vas A Preguntar En Navidad ¿Qué Significa La Lata De Aceite Por Eso Naturalmente Significa El Jengibre Que Se Hace En Plena Calle Y Que Se Hace En Cualquier Rincón De La República Dominicana Cuando Se Está En Navidad Vamos A ver Si Se Puede Volver O Puede Ser Que Sea Patrocinador No 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 Recuérdate Miren Quiero hacer Enfasis Con esto Y felicitar A los Profesores Del Liceo Especialmente A Leonardo Herrera Daco Quien Tuvo Parte De La Responsabilidad De Este Trabajo Ustedes Se Acuerdan Que Antes Normalmente El Aceite Que Se Utilizaba Era El Aceite Crisol Y Esa Lata Es Una Emblemático Por eso Ellos Lo Pintaron Así Porque Era Normalmente El Aceite Que Más Se Consumía O Que Se Ha Consumido En La República Dominicana Durante Muchísimos Años Y Entonces Esta Marca Esta Lata Representa Si Se Quiere Parte De Lo Que Tiene Que Ver Con La Cultura De La Navidad En Nuestro País Fíjense Ahí Que Ahí Se Se La La Simbología De Dos Blocks O De La Hornaya Como Se Dice En El Campo Y Entonces La Lata Abajo Negra Eso Es El Tine Fruto Del Fuego Y Entonces Es Un Tremendo Jengibre Gigante Ahí Que Llevaron Eso Fue Mediante Con Tinaco Eso Es Un Tinaco Viejos Exacto Y Le Están Dando El Uso Correcto Entonces Lo Utilizaron Como Es Reciclado Lo Utilizaron Para Decorar El Liceo Así Que Yo Quiero Felicitar A Todas Las Personas Que Pero No Solamente Este Liceo También Ellos Ganaron El Primer Lugar Pero También En La Regional 07 Aquí En San Francisco Ganó Segundo Lugar El Centro Educativo Los Limones Que Quiero Felicitarle También Aunque No He Visto El Trabajo Y También En Tercer Lugar Ganó El Centro Educativo Emilia Concepción También De La Regional 07 Aquí En San Francisco De Macorís Voy A Destacar Los Elementos Ellos Decidieron En El Caso Del Liceo Sur Decidieron Trabajar Los Elementos Que Vienen A Enmarcar Lo Tradicional Lo Folclórico Como Es Regalo Y Ya Lo Decíamos La Lata De Jengibre En Los Patios Que Eso Provocaba Una Reunión De La Familia También Escenificaron El Nacimiento Del Niño Jesús Que Aunque No Se ve Ahí Parece Que El Camarón Fue No Lo Ubico Ahí Aunque La Disposición De La De Como Un Árbol De Unas Gomas Viejas Si No Tienen Los Huecos Necesarios Para Drenar El Agua Es Un Receptáculo Para El Dengue Para Lo Del Dengue Si Tienen Que Sugerirle Que Lo Hagan Que Le Hagan Orificio En La Parte De Bajo Para Que El Agua No Se Acumula Aunque Eso Debe Tener Tierra Presumo Ahí Y Donde Hay Tierra Entonces No Se Acumula La Que Vi Enganchada Con Una Maceta De Si Tenía Tierra Porque Vi Que Tenía Una Mírala Y Esas Son La Entonces Quiero Felicitar A Sara Candelario Colón Junto al Equipo De Docentes De Este Liceo También Al Equipo De La Asociación De Padres Amigos De La Escuela También Felicitar Como Ya Decía A Ramón García También A Leonardo Herrera Daco A La Dirección De Este Liceo Y A Todas Las Personas A José Antonio Rodrígue Que Fue El Coordinador De La Idea Central De Todo Esto Y Que Bueno Que Se Sigan Haciendo Trabajos Y Que A Través De El Estado Se Puedan Promover Este Tipo De Ideas Este Tipo De Concurso Porque Involucra No Solamente A Los Estudiantes A Los Maestros Y Los UNED Sino Que Del Informe Pisa Exacto Que Esa Aparte Naturalmente No La Va A Recoger El Informe Pero Si Desde Adentro Con La Buena Intención Independientemente De Que A 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 Y Que Pueden Colocarnos En Una Mejor Posición A Nivel Educativo Cambiando Radicalmente De Tema Es Necesario Comentar El Tema Que Hoy Todos Los Medios De Comunicación Traen En Primera Plana Lamentablemente Y Es La Muerte De La Niña De Apenas Cuatro Años Yaneiris Rodríguez Aún Las imágenes En el Centro De Noticias Ok Están Por Ahí Las Imágenes Traída Desde Allá Supongo Que Los Muchos Van A Presentar Las Declaraciones Que Bueno Que El Equipo De Prensa Se Tras Tienen Tienen Que Tienen Que Camuflajear Esa Imagen Por Favor Esa Imagen No La Pueden Sacar Así En Una Menor De Ya 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 Fue Hecha Pública En El Medio Que Fue Tomado Si Pero Si Solamente Debería ser El Nombre ¿Verdad? Claro Exacto Y las Iniciales Del Nombre Porque Ni El Nombre Completo Viendo Las Reacciones Ante Esta Situación De La Sociedad En Las Redes Sociales En Los Diferentes Medios De Comunicación Se Habla Hasta Ahora Y Por Eso Quiero Dejarlo En Duda Porque Hasta Que No Finalice La Investigación No Se Puede Asegurar Nada Y Hablábamos Que También Tenía Antecedentes De Hechos De Violación Que Posiblemente Esté Involucrado Con La Agresión La Violencia El Odio Se Podía Percibir Ayer En Parte De La Sociedad Cuando Decían Sobre El Aumento De Las Penas A Los Menores Sobre Ejercer Violencia Sobre Esos Menores Que Supuestamente Cometieron Este Hecho Y Entonces Llama A Una Reflexión Eso Es Lo Y yo Quiero Preguntármelo Eso Es Lo Que Realmente La Sociedad Quiere Que Nosotros Reaccionemos Como Quizás Esos Niños Reaccionaron Con La Niña Es Por Ahí Por Donde Debemos Encaminar A Nuestra Sociedad Yo Creo Que Más Que Estar Ahora Enfocándonos En Una Pena Estricta Para Esos Menores Sin Ánimo De Defenderlos Debemos Investigar Que Pasó Con Esos El Tema El Tema Es Que Por Horrendo Que Sea El Caso De Acuerdo A Ley Basado En El Criterio Del Interés Superior Del Niño La Condena No Puede Ser Mayor De Cinco Años Lo Otro Y Otro Disparate Legal Es Que Un Menor Hasta Los Tres O Catorce Años Creo Que No Pueden Son Inimputables Cómo Tú Puedes Cómo Puedes Tener En La Sociedad Un Grupo Social Al Que No Lo Alcance La Sanción Penal Esa 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 Debe ser Conflicto Con la Ley Debe ser Juzgado Luego Que Se Comprueba Un Acto De Naturaleza Que Solamente En Adulto Podría Pensarse Se Juzgue Como Adulto Por El Hecho Esa Debe ser La Vieja Ley 603 Era Más Justa Y Equilibrada La Ley 603 Antes De Todas Estas Leyes Relativas A Menores Creaba Un Mecanismo Compuesto Por Un Médico Un Psicólogo Un Ministerio Público Y Un Juez Que Era Un Juez De La Corte Que Presidía El Tribunal Tutelar De Menores Como Se Llamaba Esa Entidad Primero Tenía Una Parte Con El Niño Y Determinaba Si Había Actuado Con Discernimiento O Había Actuado Sin Él Si Actuaba Sin Él Tomaban Una Serie De Medidas Preventivas Y Esa Cosa Ahora Si Era Lo Contrario Entonces Lo Enviaban A Ser Juzgado Como Un Adulto A A Mi Me Su En Su Twitter Dice Yanesis Era Una Bebé De Cuatro Años Fue Violada Y Asesinada Los Vinculados A Este Crimen Son Menores De Edad Uno De Ellos Aparentemente Reincidente La Desigualdad La Marginalidad La Exclusión La Falta De Atención Efectiva Y La Violencia La Matara Es Es decir Quizá La Tenga Algo Que Ver Pero No Revictimizar Con Que La Mataron Esos Es decir Como Que Le encuentro Un Concepto Vago De Inclusión De Género Y Esos Tema Que Lo Que Ella Está Anarbolando Últimamente Y Que Recuerdo Que Y Concluimos No Concluimos El Tema En La Búsqueda De Que Le Respetamos El Tema Como Estamos Pasando En El Comentario Pero Es Que Estamos Mal Enfocado Para Atender A Tu Preocupación Si Realmente Aquí Se Requiere De Penas Más Drásticas Cuando Sabemos Que La Pena Históricamente No Han Sido La Solución Correcto Pero En Si Mismo Pero Es Un Aliciente Que Por Lo Menos Puede Intervenir Para Que Otros No Lo Cometan Claro Además De Eso Lo Importante Es Y Para Concluir Se Ha Investigado O Se Va A Investigar A Estos Niños Para Ver Que Los Llevó A Cometer Este Crimen En El Caso De Que Sean Ellos Se Va A Investigar La Vida De Estos Niños Cómo 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 Formaron En Qué Ambiente Se Formaron De Dónde Aprendieron Estos Niveles De Violencia Que Vieron En Sus Hogares Porque Hay que Decirlo Hay que Familias Que Viven Todos En Una Mima Habitación A Que Familias Que Tú Vas Por E Visitas Y Son Ocho Y Son Diez Y Duermen Todos En Una Misma Habitación Viendo Incluso Lo Que Los Papás Hacen Entonces Que Tú Puedes Esperar De Niños Que Se Crían En Un Ambiente Totalmente Disociado Hacinado Con Una Educación Lamentablemente A veces Ni A la Escuela Pueden Ir Entonces ¿Qué Adelante Buenos Días Le Habla José Delio De La Yaluisa Presidente De La Escuela Francisco Rodrigo Escuela de Yaluisa Buenos Días José Delio Cuéntanos ¿Cuál Es tu Preocupación? Lo Estamos Llamando Porque Ayer El Comité De Base De Esta Escuela Llamó A un Paro De Docencia Porque Hace Falta Un Profesor Es Cierto Que Hace Falta De Profesor Pero Nosotros Como Presidente Rechazamos El Llamado A Paro Porque Apenas Tiene Dos Días Que Comienza La Clase Además Desde El 13 De Diciembre Que No Habían Comenzado Y Ya Para Hoy Llamaron Un Paro Sin Comunicarse A ninguno De Los Padres Ni Al Al Ni Cuidar Nada De Paro Fue Lo Que Nosotros Repudiamos Y Rechazamos Esa Medida Que Tomó La ABC Porque Debieron Primero Hacer Una Reunión Con Los Padres Con Las Mar Y Luego Ir al Distrito Y A Reion Y Conversar Primero Conversar Con Las Autoridades Y Luego Entonces Tomar Una Acción Nos 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 Llamamos A Través De Medio A Los Padres Que Manden Los Niños A Escuela Y Que Se Tomarán Medidas Porque No Estamos De Acuerdo Que Con Dos Días De Clase Haya Un Paro Y Se Siga Prendiendo La Potencia Pudiendo Canalizar De Esto Por Otra Vida ¿Y Cuántos Profesores Tiene La Escuela? Tiene Varios Pero Hace Falta Uno De Formación Es Necesario Es Necesario ¿Cuál es esa Materia? Oye José Delio ¿Cuál es esa Materia? Formación Formación ¿Qué? Formación Humana y Religiosa Entonces ¿Qué pasa? Que El distrito De la Formación Que nos Dieron Ayer En Casi Han ido Trasladar Varios Profesores Para Acá Para Cubrir Ese Espacio Y La Mima A Se Opone A Los Traslados Entonces No Hay Formas Como De El Profesor Y Cuando La Mita Se Opone El Trabajo Del Profesor Para Esta Escuela Bueno Gracias José Delio Por La Información Y Creo Que Tú Tienes Toda La Razón Del Mundo Es Como Se te Picha Una Goma Tú Vas Para Capitaje Te Cinto Tú 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 Que Has Defendido Tanto Ese Tipo De Actividades Llámano Para Que Explique Cuál Es El Argumento Yo Creo Mira Nosotros Tenemos Problemas En Educación Y En La En La Forma De Abordar Los Temas Porque No Puede Ser Que De Forma Aislada O Particular Se Tomen Medidas Tan Drásticas Que Va A Repercutir Directamente En En El Final De Año Con Esos Niños De No Recibir Y La Y La Institución Lo Sabe Que De Faltar Un Maestro No Puede Hacer El Año Conforme Al Curriculo Entonces Yo Creo Que 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 Educación Regional Aquí Debe Poner Atención A Estos Temos Bueno Vamos a Escuchar El Mensaje Navideño De La Casa De Los Salones De Nicolás Hidalgo Adelante Bien Mis Amigos Estamos De Vuelta Con Ustedes En Su Programa De Mañana Como Cada Día Desde Las Siete Hasta Las Diez Estamos Con Ustedes Así Es Que Buenos Días Mi Querido Distinguido Amigo Don Tony García Buenos Arriba Los Gigantes Ah Ok Y Abajo Tienen Los Toros Del Este Bueno ¿Cómo anda El Mundo Deportivo Tony? Bueno Si Dentro De Las Informaciones Destacadas Tenemos La Primera Que Es La Del Interés Que Ha Mostrado El Equipo De Los Ángeles Galaxy Del Fútbol De La MLS Ante Los Servicios De Javier El Chicharito Hernández Y En El Estadio Cibajo El Licei El Clásico De República Dominicana Licei Águilas Hoy a Las 7 30 De La Noche En El Estadio Cibao De Santiago Ya Volviendo Aquí Señor Director Hay un Punto Que En Lo Adelante Me Gustaría Tratarlo Y Buscar Algún Soporte Y Es La Situación Que Está Viviendo La Cancha De En Sánchez Duarte La Cancha De Bolivol Donde Algunos Jóvenes Que Han Tenido Algún Con Con Nuestro Amigo Toñito Ten Debido A Que Quieren Practicar Baloncesto Sin Embargo Pues Solo Se Practica Volleybol Allá Ellos Dicen Que De La Se En Adelante Ellos Pueden Practicar Esta Disciplina Y Toda La Comunidad Se Ha Integrado Hubo Un Con Con La Alcaldía Y Quisiéramos Darle Más Carácter A Esto Para Que Se Busque Una Solución Porque Si Hay Jóvenes Que Quieren Practicar Este Deporte Del Aro Y El Balón Yo Creo Que Debe Dársele La Facilidad La Cancha La Cancha Del Sector La Pangola Pero Que Si Es Pública Porque Hay Instalaciones Que Están En Lugares Dice La Junta De Vecinos Que Si De De hecho Ahí Ellos Tienen Su Local Para Reunir Esa Cancha Esa 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 Excepción De Las Canchas Que Están Instaladas O Que Existen En Los Clues Privados Son Privados Después Todas Las Canchas Que Están En Los Barrios Fue Hecha Por Una Alcaldía O Por El Gobierno De De Uso Común Y Aquí Lo Que Pasa Que Hay Dirigentes Que Se Van Agregando Y A Desarrollar Práctica Y Práctica Y Luego Se Creen Que Son Los Dueños Y Solamente Permiten Lo Que Ellos Digan Pero Una Pregunta Técnicamente Técnicamente Tú Que Eres Un Especialista En El Tema Es Posible Que Una Cancha De Bolivor Se Utilice Para Jugar O Para Practicar Otro Deporte Y No Hay Daños Digamos La Cancha La Cancha Tenía Aros Si La Cancha Tenía Aros Pero Se Puede No Hay Ningún Problema Técnicamente Se Porque Las Canchas Se Diseñan Para 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 Los Usos Tanto Para Básquetbol Y Se Dejan La Raya Y La Zona De Sagueo Para Lo Que Solamente Hace Falta Poner La Malla En El Centro De La Cancha Y Luego Se Habilita Para Bólibol Cuando Vemos Que Hay Un Cuadro Bien Hecho En Blanco Encima De De La Línea De Básquetbol Es Porque Está Preparada Para La Disciplina Del Bólibol Exacto Mientras No Se Está Usando Para El Básquetbol Se Puede Usar Para El Bólibol Tiene Dos Usos Pero Quiero Decir Algo También Últimamente Y Es Que Uno De Los Pocos Escenarios Donde Se Practica Bólibol En El Caso Urbano Hay Una Llamada Se Practica Bólibol Y Hay Que Seguir Practicando Bólibol Solamente Él y José Augusto Morel En El Estadio Totalmente Gratis Todos los Díaz José Augusto Se Vamos A Escuchar Buenos Días Buenos Días Buen Días De 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 La Comunidad Pero Que Lo Dos Sacerdotes Me Iban A Ayudar Para Resolver Eso Y Él y Otro Vecino Lo Tumbaron Quienes Quienes Se Han Adueñado De La Cancha El El Profesor Que Practica Ahí Toñito Toñito Te Gracias Por La Aclaración Y La Discusión Que Creo Que Lamenté Mucho Ver A Toñito Enfrascado En Una Discusión Salud Con El Alcalde Alex Días Y Que Yo Debí De Reconocer Que El Alcalde Tuvo Una Actitud Muy Muy Adecuada Y Que Toñito Se Vio Muy Mal Porque Prácticamente Lo Lo Usaba Con Pasó Pasó De Las Raya Nadie Está Obligado Por Autoridad Que Sea A Soportar Que Un Ciudadano Le Haga Lo Que Le Hizo Pero Creo Que Alex Superó La 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 Violencia La Expectativa La Violencia Que Se Generó Y Es Lo Que Yo Lamento De Toñito Porque Lo Conozco Y Su Es Es Bueno Y Ojalá Que Hay Mucha Gente Pero Creo Que Debe Comprender Es Horario A veces Se Dividen Por Ejemplo Baloncesto Juega Tres Días Bolíbol Juega Dos Días Eso Va A depender O Juegan A una Hora Bolíbol Es Completo Bien Gracias Por Las Informaciones Deportivas Hay una Llamada Buenos Días Vamos a Recibirla Buenos Días Buenos Días Para Ese Inutre Programa Gracias Buen Día Díganos Buenos Días Para Ese Inutre Programa Muy Escuchado En Esta Ciudad Delante Lo Escuchamos Buenos Días Adelante Buenos Días Buen Día Buen Día Buenos Días Ese Gran Programa Creo Que No No Está Muy Buenos Días Así Bueno Vamos A Escuchar El WhatsApp Hay Una Llamada Adelante Buenos Días Buenos Días Sí Díganos Lo Escuchamos Dele Para Que Decirle Que Ale Día No Puede Estar En Contra De Un Hombre Tan Serio Como Toñito Ten Sí Pero Nadie Pero También Queremos Llamar Para Decirle Que La Calle Principal De Vital Valle Está Totalmente Apagada A Noche Hicieron Varios Atracos En Nuestra Comunidad Por La Falta De El Llamiento De Nuestra Comunidad Es decir Que La Corporación O Los Jefes De La Corporación Debe Estar Trabajando Los Que Están Es Politiqueando Señores Nosotros Esperamos Que Nos Alumbren Nuestra Calle Para Evitar De Que Atracen Las Mujeres Los Niños Muchas Gracias Bueno Yo quiero Aclararle Al Caballero Que Lo Que Decíamos Aquí Es Que La Honestidad Y La Responsabilidad Y El Buen Nombre De Toñito Que Los Reconocemos Pero Eso No Le Da A Compañero Sócrates Oye Pero Ale Me Sorprendió En La Forma Que Pudo Pasar Esa Situación En Ese Momento Whatsapp Vamos A conectar Con la Gente Ahora Sus Informaciones Que Nos Envía Iniciamos Con Máximo Dice Luis Gabriel De La Yagüiza Si Por Esa Situación Va Causar Un Efecto Dominó Y Va Puede Hacer Que Se Afecte Si El Precio Del Crudo En Relación A La Pregunta Del Día Si Le Precupa A Usted Las Consecuencias Que Podría Generar En Nuestro País La Situación Entre Estados Unidos E Irán Luis Gabriel Dice Que Si Que Puede Haber Un Efecto Dominó Continuamos Con Ramón Cordero Que Nos Manda Esta Postal De Buenos Días Y Dice Así Vamos A Leerla Levantarte Con La Convicción De Que Hoy Es Tu Día No Tiene Precio Porque Dios La Preparó Para Ti Dios Te Bendiga Amén Ramón Bendiciones Para Ti Continuamos Con Nelson Mata Que Dice Este Sábado Inespre Estará Con Inespre Que Pase Por Aquí Empleado De La De La Entidad Pero Bueno Para Que Inespre Todavía Vivo Le Corresponde A ellos Hacer Esa Publicidad Y Eso Existe Un Mensaje De La Junta De Vecinos Del Sector Santa Voy a retar Al Departamento De Prensa Que Vaya A Recoger La Información De Este Sábado En Inespre Para Ver Porque Recuérdense Que Inespre Todo El Mundo Sabe Que Actualmente En San Francisco De Macorís Lo Que Hay Es Almacenes Cerrados No Tiene La Dinámica Con La Que Fue Creada La Estructura Administrativa No Está No Está Entonces Si Se Está Dando Para Para Llevarle Alimentos Baratos A La Populación Yo Lo Que Quiero Ver Cómo Se Da Esa Dinámica Y Qué Productos Se Están A Las Instituciones Deben Pagar Su Publicidad Para Informar Al Pueblo Ramón Abreu De Villaduarte Dice Vamos A Ver Por Administración Sisto Gabin Bueno Esto Es Un Link De Facebook Y Dice A Las Autoridades De Educación Que Presten Atención A Las Necesidades De Los Centros Educativos Y Después Que Ad Y Después Dicen Que ADP Le Gusta Para No No Él Malas Condiciones De Una Escuela No Eso No Puede Ser En La Revolución Educativa Sisto Aquí El Dinero El 4% Todo Se Está Desplegando Así Continúa Es Una Una Presentación De Diferentes Casos De Las Escuelas De San Francia Si Continuamos Con Ibelice De Salcedo Que Dice Buenos Días Fulvio Sin Continuamos Con Carlos Dice Cuando La ADP Haga Un Paro Para Nosotros Los Padres No Lo Vamos A Apoyar Vamos A Dar Clase Con Paro O Sin Paro Los Padres No Vamos A Apoyar Paro De ADP Primero La Clase Estamos Harto De Paro Pero Ayer Solamente Hubo Un 50% De Asistencia De Los Alunos En El país Cuando Va Iniciar Pero No No Debe Continuamos Con Emilio Goris Emilio No Manda Esta Foto Que Dice Emilio De La Inversión Real De Punta Catalina El Costo Total De La Obra Eléctrica Asombra Y Espanta A Las Personas Honestas De Este Pa Y Ahora El Gobierno Pretende Vender A Un Precio Menor Del Costo Supuesto El Negocio Del Capaperro Yo Estoy De Acuerdo Mira Una Cosa Punta Catalina Tenemos Otro Mensaje Hay Otro Para Mí Ha De Ser Todo Lo Bueno Que Lo Piense Danilo Pero Para Mí Es El Gran Pecado Capital Del Propio Presidente Dice Dalma Buen Día Me Gostaría Que Amado Y Francis Digan Algo Algo Acerca De La Mamá De La Niña Asesinada Si Le Toca Cárcel O No Por Irresponsable Ella Tomando Ella Es Es Implicada Desde Ya Según Tengo Entendido Ella Envió La Niña Las Autoridades Están Ya Tomando Medidas Ella Envió La Niña De Noche A Buscar Algo A Un Colmado Donde Se Estaba Bebiendo Alcohol Es Una Irresponsable Una Niña De Cuatro A Según El Relato Ella Pierde El Dinero Los Dos Cientos Pesos Y La Madre Vuelve Y Le Dice Que Lo Buscar El Dinero Porque Lo Votó Entonces Ahí Es Que Sucede La Situación Bueno Mis Amigos Está Implicada Bueno Vamos A la Pausa Regresamos En Breve No Se Vaya Porque Todavía Hay Más Contenido Del Programa De Mañana De Vuelta Con Ustedes Mis Amigos En Su Programa De Mañana Les Recuerdo La Pregunta Del Día Le Preocupa A Usted Las Consecuencias Que Pudiera Tener En La República Dominicana La Situación Entre Estados Unidos E Irán Mira Un Aliciente Ahí Veo Que El Petróleo Cayó 4.9 Se Estabilizó Al Momento Que Trump Dio Una Voz De No Conflicto Y Parece Que Eso Suavizó En Las Bolsas En Los Mercados Internacionales El Tema Pero Hay Algo Que Yo Refería A Dar Mi Opinión Sobre Este Tema Es Que República Dominicana Aun Siendo Estratégicamente Un Escenario Favorable Para El Comercio Para Tener Una Balanza De Pagos De Mejor Aprovechamiento No Hemos Ocupado De Gastos Que No Están En Condiciones De Retorno Por Estos Tiempo Pero Fíjate Una Cosa Cuando Hablamos De Punta Catalina Es Una Inversión Que Ha Generado Un Costo Tan Alto Y Una Y Una Necesidad De Buscar Préstamos Porque El País No Está Recaudando Incluso Lo Que Debía De Recaudar En El Fisco Mira Un Aliciente A Nivel Internacional Es Lo Que Pudimos Ver Y Yo Te Decía Ayer Fulvio O sea Los Planteamientos De Uno y Otro Del Presidente Trump Y El Presidente Irán Desde Un Principio Sentimos Que No Estaban Tan Enfocados En Que El Conflicto Pues Arreciar Así Por Supuesto De Irán Cuando Se Dio El Ataque Lo Lógico Que De Hacer Era Fijar Posiciones Fuertes Como Lo Hizo Diciendo Que Iban A Atacar Y Que Las Cosas No Se Iban A Quedar Así Luego Vimos Lo Que Hizo En Esta Base En Irak Y De Alguna Forma Eso Ya Iba A Quedar Ahí Porque No Podía El Pueblo Iraní Y Tanta Gente Enfadada Sus Ciudadanos Principalmente Y En Otros Países Europeos Donde Están Erradicados El Mismo Mensaje De Venganza Que Tienen En El País Irani Lo Tienen Los Que Están Fuera De De Su Nación Que Había De Haber Venganza De Parte Del Gobierno Irani Pero Inmediatamente También Pudimos Ver Que Cuando Aconteció El Bombardeo De Misiles A Esta Base Norteamericana La Respuesta De Donald Trump Que Se Supone Si Hubiera Estado Realmente Buscando Conflictos Para Continuar Elevando Los Ánimos Y Que Se Armara Pues Una Guerra Vamos A Decir Más Sever Entre Estos Dos Países No Fue Así El Tweet Que Ese Señor Dios De Alguna Forma Calmó Mucho Que Todo Está Bien Muy Breve Lo Dio Y Luego Vemos Los Mensajes Que Estaba Ofreciendo El Gobierno Iraní En El Sentido De Que Dejaba De Alguna Forma A Estados Unidos En Las Manos De Si Las Cosas Continuaban Si O No Y La Posición De Trump Era Vamos A Decir De Que Las Cosas Se Calmaron Bueno Carolina Yo No Le Creo A Uno Ni Le Creo Al Otro Se Escucha La Música La Música De Las Noticias Con Vladimir Paula Muy Buenos Días Vladimir Hola Que Tal Buenos Días Buenos Días Buenos Días Vladimir Vladimir Como Francis Aquí Presente Adiós Las Gracias Presente En Todas Las Escuelas Todas Las Escuelas Y En La Universidad También Así Mismo Es Carolina Hola Carolina Buenos Días Vladimir Bien 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 Julio Aquí Estoy Hermano Desesperado Por Escucharte No Me Puedo Ir Sin Saber La Noticia No Saludo Ayer Ya Porque Se Me Va No Se Si Me Va Ayer Ya Pero Se Buscando Chocolate Para Tener Energía Ya Ya Bien 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 Miren Señores Inmediatamente En el Ámbito Internacional A propósito Ya Ustedes Han Adelantado Bastante De Los Últimos Reportes De La Situación Entre Estados Unidos E Irán Y Es Que Ayer Brevemente Como Decía Carolina Ya Donald Trump Se Pronunció Dentro De Esos Pronunciamientos Decía Que Parece Afirma Que Irán Parece Estar Reculando Tras Ataques El Presidente De Estados Unidos Donald Trump Dijo Que Irán Parece Estar Reculando Después De Ataques Con Misiles Contra Bases Militares En Irán La Víspera Que No Dejaron Ningunas Víctimas Estadounidenses Ni Iraquís Así Que Vamos A ver Entonces Brevemente Lo Que Dijo Donald Trump Adelante Ahí Están Las Declaraciones De Trump Y Digo Como Dice Fulvio No Le Creo Tampoco A Donald Trump Miren Señores El Presidente De Colombia Iván Duque Abogó Por Extender Hasta El 2022 La Misión De Naciones Unidas En Su País Que Vigila El Cumplimiento Del Acuerdo De Paz Con La Es Guerrilla Fars Y Que Fue Revocada Por El Organismo Internacional Hasta Este Año Así Que Duque Pide A La ONU Extender La Misión En Colombia Hasta El 2022 Adelante Señores Miren El Chavismo Se Deslindó De La Pugna Entre Juan Guaidó Y Luis Parra Por El Control De Opositor Parlamento De Venezuela Pese Apoyar En La Cámara Al Rival De Guaidó Y Prometió Prontas Elecciones Legislativas Vamos A ver Esto Señores Adelante Señores Miren En El Ámbito Nacional Varias Personas Se En 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 Detenidas Vinculadas A La Muerte De La Niña En Santiago Así Que Varios Individuos Se En Proceso De Investigación Detenidos Detenidas Serán Sometida A La Acción De La Justicia En Las Próximas Horas Vinculadas Al Posible Hecho Verdad Del Asesinato De La Niña Yanelsi Rodríguez De Cuatro Años La Cual Fue Reportada Desaparecida Y Posteriormente Encontrada Muerta En Un Basurero De Santiago La Tarde Del Pasado Miércoles Así Que Más Adelante Tendremos Detalles Amplios Sobre Esa Información Nuestras Cámaras Estuvieron Por Allá Viviendo Este Cruel Vil Asesinato De Esta Infante Que Ha Conmovido A Santiago Y A Todo El País Por La Magnitud Porque Se Dice Que La Infante De Apenas Cuatro Años De Edad Incluso Presenta Síntomas Su Cuerpo Que Estaba Ya En Estado De Descomposición Recuerden Ustedes Que Fue El Miércoles Se Dice Que Pudo Ser Violada Así Que Más Adelante Estaremos Ampliando Esa Información Caramba Que Pena Miren Geólogo Asegura Que República Dominicana No Está Libre De Un Descubridos En El 2010 En Haití Y Recientemente En Puerto Rico No Dejan Exenta A La República Dominicana De Un Gran Movimiento Telúrico Así Lo Aseguró El Geólogo Osiris De León Veamos Hay Un Proceso De Liberación De Energía En El Borde Este Ya En El 2010 Tuvimos Un Proceso De Liberación De Energía Del Lado Oeste En Puerto Príncipe Quiere Maní Y La Isla Saona No Ha Liberado Energía Y Esa Es Mala Señal Para República Dominicana Quiero Poner Solamente Dos Ejemplos Esa Ladera Que Hay En La Sursa O Esta Montaña Que Tenemos Aquí A La Salida De La Carretera Del Kilómetro 6 De Noviembre Yo No Se Si Usted Cuando Uno Va A Mano Izquierda Que Usted Esa Montaña Yo Las Construcciones Formales Son Menos Por lo Menos El Año Pasado Estaba Rondando Alrededor De 800 Permisos Y Este Año Va En Disminución Pero Sin Embargo Las Construcciones Informales Van En Aumento Entonces Esa 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 Delegado Y Candidato Exigen A La Junta Central Electoral Una Segunda Certificación Del Sistema De Voto Automatizado Adelante Esa A nosotros Nos interesa A profundidad Lo que va a ser IFE Nos interesa Saber Si En ese proceso Hubo la posibilidad De que captando Una cédula En un celular Se pudiera votar No es lo que se pidió Es lo que se está justificando Son compañías Que a nivel mundial Quienes 20 empleados ¿Dónde van a buscar El personal? Aquí Creo que el factor Confianza Es determinante Incluso Para una mayor Participación De los electores En las elecciones De febrero Y de mayo Señores Ya entrando En el ámbito Local Regional Se desploma Parte del techo O mejor dicho Del pañete Del techo Del comedor En la UAC Recinto San Francisco Ahí está Vicio de construcción Problema de filtración Provocó esto Y que gracias a Dios No había Estudiante Ni nadie Ahí buscando Los servicios Del comedor Miren como rompió La vitrina Al momento De todo Este concreto Caer Eso fue el techo O mejor dicho El pañete Del techo Del comedor Que dice el director Miguel Medina Veamos El comedor Tiene un deterioro De filtraciones Ya tuvimos Un incidente Que pudo ser Peligroso Con el desplome De parte Del techo El gobernador Observó Esa parte Necesitamos Que se nos Teche La cancha Que se haga Un multiuso Que se teche La parte central Y no hay dilación Ahora Entre el mes De enero Y febrero Para que se nos Entreguen Parte de los terrenos Del ministerio De agricultura Para poder Completar La ciudad Universitaria Señores En relación A la muerte Del infante De dos años Que respondía Al nombre De Jojerison Vargas Mena Que residía En el sector San Pedro En esta ciudad La fiscal Dulce María Polanco Consideró La versión Dada Por Katia Altagracia Martínez A la madre Del menor Y dice Que es inocente Por lo que Se investiga Su muerte Adelante Nos comunicamos Con la doctora La pediatra Encarregada De la unidad De pediatría Entonces manifestó Que real y efectivamente Ese menor Presentaba Una serie De golpes Que no coincidían Con lo que El padrastro Y la madre Manifestaron Que el menor Se encontraba Sentado en una silla Que se cayó Y que eso Le produjo La muerte Ya que el menor Tenía varios golpes En su cuerpo Golpes antiguos Golpes recientes Por lo que Se procedió A realizarle Una autosia A los fines De terminar La causa Del fallecimiento Ciertamente En Informaciones Preliminares Que tenemos Por la Doctora Beato Quien fuera Que realizara La autosia Esta manifestó Que esos golpes Habían sido golpes Antiguos Y golpes recientes Y que La caída De la Supuesta silla Que el menor Se cayó No causó La muerte Sino que fueron Golpes contusos En su cuerpecito Bueno señores Ahí está Así que Según la fiscal La versión de la madre Es inconsistente Por lo que Investiga ¿Verdad? Se investiga Este hecho Ya hay personas Que han dado versión En ese sector De que dicen De que el niño Era maltratado Constantemente Así que Caramba Que lamentable Ese hecho Miren un accidente Entre dos motocicletas Deja Varias personas O tres personas Muertas Y una herida En Salcedo Así que lamentable Los accidentes De tránsito Siguen cobrando vida Y por allá En Salcedo Una vez más Así que Lamentable Los fallecidos Fueron Nelson Bernabé González Vicente Rafael Castillo Luciano Díaz Y en tanto Que Ariadna García Resultó herida Lamentable Este fatal Acontecimiento Este Acidente Ocurrido En Salcedo Madre Y abuela De menor Asesinada Supuestamente Por adolescente En Santiago Claman Justicia Como les decía Nuestras cámaras Estuvieron por allá Vía de especial Del departamento De prensa Y Estuvimos por allá Para presentarle Todo lo que aconteció En el hallazgo Del cadáver De la menor Así que Vamos a ver entonces Señor director Si tenemos esa información Veamos Adelante Supuestamente Dicen que Ella le dio 100 pesos A la niña Para que fuera a comprar una cosa Y lo 100 pesos A la niña Se le pidió Cuando ella viene Desde allá para acá Y el niño le cae Atra ella Y le da Dos o tres veces Pues la naga La niña La niña Ella vino sola Después Y la otra Ella mandó La otra grande De ella Con la niña Y él vio Cuando la niña Grande La reempujaba A ella Para allá La niña Se cayó Y se ensució De ahí para allá Vino Y no viene sola La niña La niña No vivió Jamen La vida ¿Qué Exigen Usted Entonces En este momento De esta Necesito justicia Y eso No se va a quedar Así Si lo sueltan Que no lo traigan Aquí Porque si lo traigan Aquí Lo picoteamos Nosotros Y lo que fue Mi hija Se haga justicia Que no me dejen Eso así Que porque Yo le he hecho A él Para que Venga a matarme Esa niña Así Me ha dejado A mí Que ya yo Sinceramente No tengo fuerza Para vivir Que cuando entre Esa habitación Que no vea Ya mi hija No la vea En el sitio Donde ella siempre Me gritaba Mami Que ya no la sienta Que ya yo No la vuelva a ver Ni siquiera Mi hija No la dejan verme Por última vez Yo quiero ver Mi hija Que pague Que se haga justicia Que eso Me lo dejen así Bueno que caiga Todo el peso De la ley Con quien esté Detrás De este vil Y cruel Asesinato De esa infante En Santiago El agua Número uno En todos Los nordestanos La que más Se consume Es agua Randy Light 100% purificada Con sistema Osmosis Porque es tan Dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En su pantalla Para servicio A domicilio Porque la Número uno Es agua Randy La Exquisita Señores No hay tiempo Para más Gracias Por habernos Permitido Llegar Hasta sus hogares Bendiciones Feliz resto del día Es todo por el momento Doctor Y demás Regreso con ustedes Gracias por las informaciones Mi querido amigo Vladimir Paula Como siempre Una foja de noticias Temprano en la mañana Para que usted sepa Que acontece En el mundo Nosotros vamos a ver Que tenemos Con nuestros Televidentes A través de la red social De whatsapp Vamos a ver Que dicen los amigos Obviamos el video Que usted nos manda Si vamos a dejarlo Un poquito más tarde Entonces Es una noticia De Salcedo De Villatapia Que nos envía Yurel Salcedo Ya ya Vamos a Bueno Nos escribe Mary Del sector El Cilia Pepín Claro que es De preocuparse Para los Que tenemos Nuestras familiares Residiendo allá Eso preocupa mucho Y con relación Y aquí también A la pregunta Exacto Si, si Ella está afuera La pregunta es ¿Le preocupa a usted Las consecuencias Que pudiera generar Para la República Dominicana La situación Entre Estados Unidos E Irán? Ella dice que si Que le preocupa Esa situación Y nos dice Ramón Flores Vista del Valle San Francisco de Macorís Feliz día Y bendiciones Él es Alexi Un hermano De la iglesia Feedback Feedback Sención sonido Hola Él es Alexi Hermano de la iglesia Empleado de la Junta Municipal Electoral Ojalá la Policía Nacional Recupere su motor Siguen muchos Atracos Aquí En nuestro Vista del Valle Bueno Eso está A la orden del día Ya decía Un señor Que llamó De Vista del Valle Que hay falta De alumbrado Por otro lado Irma De la ensancha Abreu San Francisco Macorís Nos dice Que sí Que le preocupa Y mucho Tiene que preocupar Esta situación Bueno Ahí tenemos Ya Los Whatsapp Bueno Nosotros vamos a una pausa Cuando regresemos No se pierda nuestra entrevista del día Manuel Valdés Politólogo Va a hablar con nosotros Acerca de Temas como El panorama político Tema de las alianzas De los partidos Bueno ¿Cuáles son las perspectivas? Veo aquí que también tiene un doctor en teología Un doctorado en teología O sea que Vamos a hablar con él ampliamente sobre estos temas Así que no se pierdan esta entrevista Volvemos en breve No se vayan De mañana De mañana De mañana De mañana De vuelta mis amigos En su programa de mañana Esto es de mañana Desde las 7 hasta las 10 Estamos con ustedes Llevándole información Noticias Análisis Comentarios Bueno Y entrevistas interesantes Hoy Nos toca presentarles a ustedes Al señor Manuel Valdés Manuel Valdés Es un politólogo Es un filósofo Es un político Es un religioso Un creyente en Dios Bueno Un doctor en teología Que aspira a la presidencia de la república Según nos comenta De manera independiente Con él vamos a conversar acerca de diversos temas Que ustedes van a ver Que interesante va a resultar todo esto Don Manuel Un placer Buenos días Placer verle Placer conocerle Y tenerle acá Para mí es un honor Como no Buenos días Manuel Francis Rodríguez Mucho gusto Francis Bueno Que le parece Teniendo Ah tu vas a hacer una pregunta Ok adelante Teniéndolo usted aquí de invitado Y viendo su Hoja de vida En partes Y teniendo también Que es teólogo Político ¿Qué le llama a usted Luego de transitar Por las ideologías Y ser un Me dijo ¿Cuántos años En la fe? 34 años 34 años ¿Qué le llama? Porque normalmente nosotros vemos Que hay religiones Que son apáticos A la participación política ¿Qué le llama a usted? A ser parte O a participar En política Y que pueda el pueblo dominicano Verlo como Un posible Presidente Mire Históricamente La religión Ha tenido una Privación A la sociedad El capital humano Que se forma En los círculos de fe Charles de Gaulle Dijo en una ocasión Que la política Es algo tan serio Que no se la deberíamos dejar Solamente a los políticos En la República Dominicana Se la hemos dejado Tristemente A una clase política Que por su naturaleza Y por la deficiencia propia En nuestra sociedad Carecen En su alta mayoría De los fundamentos Para dirigir Los destinos De la Nación Dominicana O para legislar En favor De los intereses nacionales En nuestro caso Como creyente Esto no nos exime De la responsabilidad Social Ni de la responsabilidad Moral Porque somos parte De la sociedad O sea Nosotros no somos Un subconjunto social Somos parte Del conjunto general De la sociedad Pero lo siguiente Padece cuando La desigualdad Nos impacta a todos A todos A todos Entonces Por mucho tiempo La iglesia En la República Dominicana Ha estado como Un protagonista silente Un ente observador Y ahí viene entonces El concepto De la masa silente Que cuando se habla De la masa silente Normalmente No solamente se habla A esa población No votante O que no se siente Convocada a las urnas Sino que se habla De aquellas fuerzas Vivas de la sociedad Que no se involucran En el proceso De transformación Entonces La comunidad de fe Ha entendido Que la única manera De aportar soluciones Es participando Y para participar Hay que proponer Yo soy quien dice Que los pueblos Son el resultado De la espiritualidad Que los gobierna Y que un pueblo Puede padecer De muchos males Pero no debería Padecer siempre De los mismos males Y en la República Dominicana Desafortunadamente En 175 años De historia republicana Nosotros padecemos Los mismos males Entonces Creemos en una iglesia Integral En una fe integral En una fe Que da respuesta Porque Jesucristo Se pasó toda una vida Protagonizando una película Cuya primera, segunda, siguiente Y final escena Fue el servicio Entonces nosotros venimos Con esa filosofía de vida ¿Qué me llama? Que soy ciudadano dominicano Que conozco la historia dominicana Que vengo de la provincia Elías Piña Una de las más empobrecidas No la más pobre Donde cerca del 90% De la población De esa provincia Trabajadora Vive con menos de 2 dólares Al día O sea Marginada completamente La planeación general De la República Dominicana O sea Los ciudadanos Que vi en esa franja fronteriza Son considerados ciudadanos De segunda clase Y no debe haber Un solo ciudadano De segunda clase En la República Dominicana Por consiguiente En mi condición De hombre de fe Que he tenido La oportunidad Por igual De intercambiar En los escenarios Intelectuales Y académicos Del mundo Tenemos la responsabilidad De aportar al país Y en eso estamos Y queda Una pregunta Con el perdón Yeriam Para quizás Un poco darle Seguimiento A lo que le preguntó Francis Veo que tienes Una conformación Basada Exclusiva Básicamente En la fe Mi pregunta Es la siguiente Nosotros tenemos Un estado laico O sea ¿Cómo lidiar El estado laico Con un Presidente Digamos Con alguien Que dirija Ese estado Con esa conformación Con esa estructura mental Digamos Básicamente religiosa ¿Pudiera eso Chocar con tus criterios? Mire Deben decirle que no Porque la cosmovisión Social que tengo Y la cosmovisión Global que tengo No es solamente En el marco de fe Yo no creo En el estado confesional O sea Yo soy un ciudadano Que tiene una participación En la búsqueda de soluciones A los problemas De la nación dominicana Desde una perspectiva De respuesta Y responsabilidad ciudadana Que mi fe me asiste Que mi fe me da Carburante Que mi fe me da Fortaleza interna Es cierto Y me da inspiración Para luchar Es cierto Pero yo no creo En el estado confesional Yo no creo Que debe haber Un estado evangélico O un estado católico La república dominicana Es y debe ser De todos los dominicanos Independientemente De su fe Independientemente De su creencia O de su no fe Porque lo que nos vincula No es la condición religiosa Sino la realidad De la conformación De la estructura social De nuestro país O sea Por lo tanto En mi condición De ciudadano Aspirante A conducir Los destinos nacionales Vamos a fortalecer El estado nacional Una república dominicana Para todos Donde haya un régimen De oportunidades Para todos Donde el dominicano Cualquiera que sea Dondequiera que esté Tiene que participar Del estado de bienestar Y en eso Nosotros entendemos Que trasciende La frontera De la religiosidad Muchas gracias Doctor Usted acaba de hacer Una crítica De la realidad económica De alguna parte De lo dominicano ¿Qué piensa usted ¿Qué propone usted Para mejorar Esa condición? Bueno Aquí hay que generar Empleo Aquí hay que generar Oportunidades Y sobre todo Aquí hay que entender Que no se puede Seguir conduciendo Lo que tiene La nación dominicana De una manera azarosa Azaroso En el lenguaje Literario Es al azar No en el lenguaje De Hipólito Mejía A la suerte A lo que salga A lo que venga O sea Nosotros no podemos Ser un país Basado en una cultura De improvisación social Nosotros tenemos Que planear Un estado de derecho Un estado de bienestar Y es lo que nosotros Estamos sugiriendo Una nación Que responda A ejes programáticos Estratégicos Una agenda De desarrollo nacional Un plan estratégico Nacional No basado En las prioridades E intereses Especiales O de nichos Del gobierno de turno Sino basado En la responsabilidad Ciudadana De los dominicanos De articular Un nuevo modelo De país Eso en sentido general Pero menciona Algún aspecto específico Que usted haría Generar empleo Generar oportunidades ¿Cómo lo haría? Bueno, dándole A los jóvenes Por ejemplo Creando espacios laborales Atrayendo capital foráneo Pero distribuyendo Los espacios productivos Fortaleciendo la industria Impulsando la microindustria Impulsando la clase trabajadora Volviendo la mirada al campo Para que el campesino Pueda no solamente Vivir en el campo Sino vivir dignamente Nuestra clase campesina Está siendo forzada A irse a las metrópoles Y en las metrópoles Se asignan Gran cinturón de miseria Que es lo que está pasando Con el éxodo Del campo a la ciudad Hace 60 años O menos Que nosotros éramos Un país eminentemente rural 80% de la población Dominicana era rural 60 años después Somos 80% urbano Y 20% rural Pero no hemos planeado Ese éxodo No hemos planeado Ese traspaso social De una condición a otra Entonces un gobierno nuestro Nosotros vamos a generar Oportunidades Será un estado Creador de espacios productivos Un estado redistributor De la riqueza Yo hablo de la autonomía De las provincias Yo hablo de la centralización Del gobierno Yo hablo de devolverle El poder al pueblo El pueblo tiene que gobernar Al pueblo Participando De las decisiones Del estado En un concepto de nación Nosotros vamos a generar Un espacio productivo Para desarrollar La república americana En niveles tales Que nunca se ha visto En este país Entonces usted propone Que cada provincia Tenga su propio presupuesto Y que trabaje Prácticamente descentralizado Del gobierno central Debe serlo Porque fíjese por ejemplo El nivel de desigualdad Que nosotros tenemos Nosotros somos una de las sociedades Más desiguales del mundo Cuando usted agarra Si usted se sitúa por ejemplo En la república americana En la zona metropolitana En la capital Y usted sale de las caobas Y usted traspasa Esa franja de la Luperón La Isabela Guiar Ahí usted encuentra Una república americana Hasta la Caunabo Usted va de la Caunabo Hasta la Gómez Y usted encuentra Una república americana Y en Punta Cana Y usted va viendo Usted está en Punta Cana Por ejemplo Usted cree que está en Kendaltown en Miami Usted está en otro país En otro mundo Entonces Usted va a Monte Plata 35 kilómetros Del casco urbano metropolitano Y ahí hay 72 batallas De lo cual El 90% de esos ciudadanos No tienen ni siquiera acceso A los servicios sanitarios básicos Entonces no es posible Ese desarrollo Es incidental No es el resultado De un proceso planificado De nación Entonces nosotros hablamos De planificar el desarrollo De planificar el crecimiento Y de reconfigurar El esquema De autonomía administrativa De la provincia Doctor Yo planteo que el 60% De lo que generan Las provincias Debería quedarse En la provincia Y el otro 40% Ir al estado central Porque el dinero Que sale de la provincia No regresa No regresa A las provincias Doctor Y eso no es justo En estos momentos Que se habla de integración Encantado Que se habla de integración Que se habla De unión Para enfrentar Los males nacionales Usted presenta Un proyecto independiente ¿Por qué ¿Por qué Lo hace independiente? Muy interesante Esa pregunta Independiente 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 No significa Solo Independiente Significa Que todavía Desafortunadamente La sociedad Dominicana No tiene Espacios Para proponer Propuestas Distintas Al sistema De partido El sistema De partido No solamente Ha colapsado A Latinoamérica Sino que ha secuestrado Las ideas Y ha cerrado El espacio A que innovemos Socialmente En el 2012 Nosotros planteamos Un expediente Por ante la Junta Central Electoral En materia De ley Calificado Fuimos Uno De ocho Organizaciones Políticas Entre las cuales Estaba Quinta República Patria para todos Y otros Que la Junta Teniendo un expediente Nuestro Por once meses En las manos De esas organizaciones Al final Resolvió No reconocer A partidos Que calificamos El expediente Ahí estábamos Nosotros Nueva generación En el 2016 Entendimos Que las condiciones No estaban dadas Para reintroducir El expediente Era la misma junta Era el mismo esquema Y no había posibilidad Llega el 2020 Y hay una nueva ley De partido Que la barajaron Hasta que la hicieron Para salir del paso Pero una ley Con debilidades Estructurales Extraordinarias Que han tenido Que ir corrigiendo En el camino Cosas que pudieron Debatir previamente Entonces Yo digo que va a llegar A las elecciones De mayo Sin un marco Regulatorio real Con Deficiencias Motoras Así es Total Porque ya está Desmontándose En su gran mayoría Estamos en espera De unos 11 Fallos Así es Del tribunal Constitucional Que sé que van a ser Acogidos Así es Entonces ¿Por qué independiente? Bueno Sureños Como presidente Y ya evaluado Por el país Que no va No va A ser presidente No terminará bien Y ya Yo he conocido Con esta gestión Que los sureños No son fácil ¿Usted no cree que Siento maldad En tu pregunta? Yo quiero que lo socialice Porque hay un asunto Es un asunto De pueblo Y esto hay que Desglosarlo aquí ¿Podría Sufrir el país Con otro sureño? Es que Danilo No es malo Por ser sureño Es malo Porque no he entendido Que la misión Del presidente Es garantizar Los intereses nacionales Por encima De lo regional De lo particular Los intereses de nicho O sea no es que venga Del sur o del norte Es que tenga capacidad De conducir Los destinos De la República Dominicana Mire ahí mismo Ahí mismo Usted siendo sureño Yo soy De la fuerza nacional Progresista Yo soy amigo De esa organización Y somos nacionalistas Demostrado A carta cabal No por intereses El único partido Que ha defendido Las ideas De lo nacional De la frontera Es la fuerza nacional Progresista Así es Entonces Cuando nosotros Hablamos de estos temas Ya de cara A las elecciones 2020 Y hemos visto Que se ha salido Un poquito El político O los partidos Han abandonado La realidad Que está viviendo Haití Si hablamos De desarrollo En República Dominicana Cuando ya Nuestros presupuestos Están atados A Haití Y la gente No los quiere creer De hecho Se sabe Que el Estado Dominicano Alberga Alrededor De 7 mil millones De pesos Solo Para contrarrestar La entrada De parturientas ¿Cómo abordaría Un gobierno suyo El tema migratorio? Mire Nosotros tenemos Que nacionalizar La frontera Es lo primero Eso es lo primero Que tenemos que hacer ¿Cómo? Explica esa parte ¿Cómo nacionalizar? Nacionalizar la frontera Es que En esa marginalidad social Que se ha creado En la franja fronteriza Se ha forzado De manera natural Interesante Ese concepto El éxodo De los dominicanos Que viven en esa zona A la zona Para acá Para acá Entonces Hay una ley En el universo Que dice que no hay Espacio vacío En la física cuántica No hay espacio vacío Aún los agujeros negros Están llenos de energía Están llenos de materia Y de antimateria Por consiguiente Cuando se abandona Un espacio Alguien lo va a ocupar Usted tiene mucho De conocimiento De la teoría cuántica Un poquito Entonces Y a Yurveda ¿Qué pasa con Haití? A raíz del terremoto Y por ahí Andan las redes sociales Que los invito a buscar Hacia la construcción De un Haití viable A raíz del terremoto El 2010 Yo encabezo Un equipo de técnicos Que va a Haití A llevar una donación De un contenedor De 40 pies de alimento Medicinas y demás Allá nos reciben Autoridades civiles Actores de la sociedad civil Líderes comunitarios De fe y políticos Y me dirijo Desde una emisora Improvisada Porque no había De donde transmitir Me dirijo Haití El análisis que yo traigo De Haití Es que Haití No tuvo una tragedia Solamente O sea No tuvo una tragedia Per se Haití es una tragedia O sea Bajo ese concepto Cuando yo regreso De Haití Convoco la prensa nacional A una conferencia de prensa En el restaurante Vizcaya Donde planteo La tesis De que mientras Estaba hablando De la reconstrucción De Haití Yo planteo la tesis Hacia la construcción De un Haití viable Pues no se puede reconstruir Lo que no ha existido O sea Haití no ha existido Como estado-nación No En 215 años De historia republicana Que obtiene Su independencia El primero de agosto El primero de noviembre Del 1900 Del 1804 En la famosa noche De los cuchillos Donde todo el que fuera Mulato para arriba Lo degollaron Y sobre esa base De sangre Es que ellos declaran Su estado-nación Que nunca ha sido Está contenido En su constitución 58 golpes de estados Ha tenido Haití Ingobernable 90% De su territorio Desertificado No hay materias primas No hay recursos naturales No hay un gobierno Hay una masa de gente Que vive en un territorio Del otro lado De la frontera Entonces Esa problemática Haitiana Debe ser prioridad En el estado Debe ser una política De estado integral Para resolver el problema No solamente de frontera Sino de la relación Binacional No es posible Que en esta edad De la historia El gobierno dominicano No tenga una política De migración integral Y definida En Haití No es posible Es una responsabilidad Histórica Que nos compromete A nosotros A presente y a futuro Porque no solamente Son los 10 mil millones Que se gastan La parturienta Para generar Soporte De atención primaria Aquí hay un porcentaje Altísimo De estudiantes haitianos Que se benefician Del sistema Educación nacional Y que cuando se gradúan Se van a ejercer En otra parte del mundo Que no dejan Una sola cuota De aporte Al desarrollo De la república 4 mil millones 4 mil millones Se invierten Ya entiendo una pregunta Pero déjame decirte En una ocasión En una conversación Que sostenía Con José Israel Cuello José Israel Cuello Planteaba Un intelectual Prestigioso José Israel Cuello Planteaba Nosotros lo que tenemos Que hacer es Dominicanizar Haití O sea El planteamiento El planteamiento Que tú haces Va un poco Relacionado A ese A ese planteamiento De José Israel En el sentido de que Lo que tú planteas Que para mí Tiene mucho sentido Indudablemente Que un estado formado No puede ir a negociar Con un grupo de gente Que están allí Entonces que es lo que Tenemos que hacer Poderarnos de ellos O sea Hacer lo que hicieron Con nosotros Pero hay que No tanto así Pero que haya Una Una verdadera Gestión Como lo planteaba El doctor De Gobernanza De república Dominicana De cara A esa Realidad Que no solamente Que no es un estado Es una realidad Una masa social O sea Que no solamente Sería Dominical San Haití Sino que la república Dominicana Tiene que generar Un estado Nación Que delimite Los límites De identidad social Y republicana De nosotros O sea Porque nosotros Aquí no sabemos Cuál es El estado De situación Del país El patrimonio Nacional Entonces Antes de nosotros Dominicanizar Haití Tenemos que reafirmar La identidad De la república Dominicana Y un inventario Social De que es lo que Nosotros somos Como país Eso es correcto Doctor Usted con amplio Perdón El café Me ha inspirado Usted Aprovechar y tomarse Ok Ya tiene su café Ahí Usted que tiene Amplio conocimiento De la política Y ahora que está Aspirando Que opinión le merece El hecho de que La república Dominicana Se esté enfrascando Actualmente En dos elecciones En un mismo año Específicamente Las municipales Congresionales Y presidenciales Mire Absurdo Absurdo Uno de los daños Más grandes Que le ha hecho La clase política A la república Dominicana Es no Establecer Compromiso Con las prioridades Nacionales O sea Este país No soporta Dos elecciones Esto es No solamente Un daño Económico Es un daño Social De intranquilidad Social Porque el país Se agita Y se va creando El estado De la zafra Política Entonces Como no hay Planificación Estratégica El país Vive a la expectativa Renovada Que cada cuatro años Se le va a garantizar Bienestar Pero nunca llega Hasta que los pueblos Se cansan Y en el lenguaje Dominicano Se jartan Yo tengo un libro Que se llama Cuando se enferma Un pueblo Que es uno de mis Trabajos Donde digo Que un pueblo Puede padecer De muchos males Pero no debería Padecer siempre De los mismos males O sea La clase política Le ha fallado A la República Dominicana Y eso De unas elecciones Una primaria Nosotros Repita eso Manuel Le ha fallado A la clase política No solamente Colasó el sistema Político En Latinoamérica O está colasando Sino que la clase Política Dominicana No ha podido Articular un pensamiento Político Coherente Con la realidad Nacional Aquí tenemos 27 partidos políticos Aquí no hay Un pensamiento Político Este hombre vino A Este hombre vino A la boca Déjeme decirle una cosa Déjeme decirle una cosa El juego Para todo el mundo El formato Del pensamiento Político El Estado Nacional El formato De este programa Es que cada uno De los presentadores Que cada uno De los presentadores Tiene un tiempo Mi tiempo Yo se lo voy a ceder A usted Para que sigamos Hablando Muchas gracias Producción Anota eso El juego Que tiene este hombre Siga Fulvio Fulvio Con relación A los acontecimientos Últimos De las relaciones Medio Oriente En este caso Irán Estados Unidos Que nosotros Como nación Dependiendo Nuestra base Energética Del petróleo Que no le compramos Petróleo A Irán No, 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 no Pero afecta Los precios Internacionales Y al afectar Los precios Internacionales Pues nuestra Balanza de pago Y tenemos Tenemos una Refinería Que no refina Nada Y solamente Tiene un consejo De refinería Que reciben Que no aconseja Nada Que no aconseja Nada Dentro de su Visión Geopolítica Como usted Visualiza Los acontecimientos Y también De esa zona De esa zona Del mundo Porque nosotros No le compramos Petróleo A Arabia Saudita Ni a Nigeria Ni a A Conoy Ni a Rosne De Rusia El otro petróleo Viene de Petrocaribe Mayormente Y es una cuota Preferencial Lo que quiere decir Que aquí se está Comprando un petróleo Con una deuda Futuro Y se está vendiendo Ese combustible A ciudadanos Como si se estuviera Comprando con dólar Que hay que producirlo Aquí como recurso Para comprarlo O sea Es un engaño Traumático Para la sociedad Dominicana Y un costo Muy alto Y un costo Muy alto Que nos afecta Si Nos afecta Porque somos Y estamos Dentro del Concierto de Naciones Por consiguiente No podemos Retrotraernos Del rol que tiene La República Dominicana En la economía Regional Hemisférica Y global Nosotros somos Por accidente La primera economía Del Caribe Por accidente La novena economía De Latinoamérica Por accidente La 73 del mundo O sea Tenemos una participación En el espectro económico General Y por consiguiente Nos afecta Y nos implica Ahora Es decir Manuel Que nada de eso Que usted acaba de mencionar Se ha programado Si no accidentalmente Ocurrió Mire yo decía En una conferencia Creo que en el Centroamérica O Suramérica No recuerdo Y acabo de llegar De Medio Oriente Hace apenas dos semanas Estaba en Israel Y estudiando justamente Los fenómenos sociales Allí Yo decía Que la República Dominicana Es el país más rico Del mundo Así es Solo tenemos 500 años Saqueo público Desde antes De la Prerepública Y todavía nos queda Y todavía roban Y todavía hay Entonces Es una desgracia Lo que nosotros Tenemos que cambiar Este país Señores Este liderazgo El tipo de opinión Que ustedes están haciendo Es para que se genere Una conciencia crítica Ciudadana Que tenemos que pasar De la opinión A la participación Para poder redefinir Esta sociedad Una cosa que quiero Entrando a la política Nacional Nacional El 6 de octubre Yo lo Lo situo Como un antes Y un después De la política En la República Dominicana Por las primarias Te refiero Me refiero a las primarias Y lo que surgió De esas primarias La salida De Leónel Fernández Resultado ulterior Un partido En el gobierno Y unas pugnas En un mismo partido Generaron Esta situación Esta recomposición Política Que se Se está dando Donde partidos Que antes Éramos Antagónicamente Distante Con todas las Características De la política Nacional Hoy estamos Unidos La primera coalición La formamos La Fuerza Nacional Progresista Y el resto De partidos Somos Juntos Podemos Luego vino El Partido Reformista Y Fuerza del Pueblo Y hay un denominador Esencial La Primarias Reflejaron Las Debilidades De una junta Central Electoral Que hoy quiere justificar Que hoy están Una mayoría De partidos Con ausencia De nosotros Supuestamente Haciendo la auditoría A los equipos Usted confía En esa Estructura Estructura Y lo que está Haciendo la junta Para ser el Árbitro El árbitro Entre todos Nosotros Hay otra cosa Importante Que usted ha dicho Dentro de todas las Cosas buenas Importantes Que ha dicho Mira En primer lugar Cuando usted Decía que Las primarias Hay una recomposición Política Yo le llamaría Reordenamiento Político Porque una recomposición Es cuando nuevos Actores Nuevos elementos Incorporan Al quehacer Político En cuanto a las Primarias Nosotros Nos damos unos Lujos De los propios De los países Desarrollados Como por ejemplo En Estados Unidos Hay un sistema De partido binacional Y partidario Republicano Demócrata Hay unos cuantos Partidos minoritarios Sin embargo Estados Unidos Tiene como 200 Señores ahí Que pueden ser Presidentes de Estados Unidos A ellos les luce Una primaria A ellos les luce Porque tiene un capital Humano suficiente Como para sortear La participación Para que salga el mejor El problema nuestro Es diferente El problema nuestro Es que nosotros No tenemos el capital Humano suficiente Para ofertar Una matrícula De donde se saca El mejor Normalmente se saca El más habilidoso No necesariamente El mejor Entonces Las primarias reflejaron No solamente La debilidad De la Junta Sino la debilidad Del sistema electoral De la República Dominicana La debilidad Del sistema político Esa Junta No es confiable Porque es víctima De la propia debilidad Del sistema político De la República Dominicana Y por lo tanto Tiene que ser fiscalizada Tiene que ser arbitrada La Junta Como árbitro De la democracia Y los partidos políticos Como garantes De la democracia Tienen que participar En un proceso De arbitraje Yo invito A la Junta Central Electoral A garantizar Unas elecciones Mínimamente creíbles Tiene que trabajar Un proceso De imagen De acreditación Y de confianza De la conciencia Colectiva Doctor Doctor Brevemente Estamos contra el tiempo Se nos quedan Muchísimas preguntas Pero yo quiero finalizar Con la parte De su pronóstico Electoral Para febrero Y mayo Tanto a nivel municipal Congresional Y presidencial Es difícil Es difícil Es difícil hacer pronóstico Jueguesela doctor Es difícil Jueguesela El cambio va ayer Ya Aunque tú quieras escuchar El cambio va ayer Es un año de cambio Yo quisiera que Al momento Y ver el momento En que cuando a nosotros Hablemos de cambio aquí Hablemos no solamente De cambio de partido En el gobierno Ni de rostro Sino de cambios Estructurales Y sistémicos Y en el modelo Y en el esquema De cómo hacer las cosas Cambios Cambios estructurales Que yo quiero dejar dicho Que aquí lo que se necesita En las próximas elecciones Es escoger a individuos No hay un voto de partido Yo no invito A los dominicanos A votar por un partido Lo invito a votar Por valores No por colores Donde quiera que usted Encuentre un candidato Que tenga valores Que son propios De los intereses nacionales Vote por él No importa cuál sea su partido No importa por qué Organización política vaya Invitamos a los dominicanos A votar por valores Y a la Junta Central Electoral Esa misma junta Que en el 2012 Me negó el reconocimiento Del partido Nueva Generación Nosotros estamos aquí Y nosotros vamos a seguir Impulsando la transformación De la República Dominicana Doctor, no me respondió Pronóstico Pronóstico Que gane el mejor Que gane el mejor Usted tiene los cuatro Para competir con el gobierno Mire, no Porque esto es una realidad Usted está planteando Cosas muy bonitas Pero en la realidad Hay un pueblo Que aún todavía Vive esperando Que él tiene un precio Para poder votar Cuando es un deber Ciudadano Ese pueblo no es mayoritario Es un segmento De la población Que está aclimatada Porque la mayor industria De lo mediocre Es la ignorancia Y la manipulación social Bien, señores Manuel Valdés Politólogo Doctor en teología Un intelectual Que nos ha sorprendido Yo me quito Al final Quiero dejarle a ustedes Todas estas informaciones Que da el señor Valdés Y decirle Que ande en compañía De una persona Ahí está en pantalla Vuelvan a ponerlo Por favor Que nos toca de cerca A todos nosotros Porque Farisito y yo Fuimos incluso compañeros De estudio Un amigo de muchos años Candidato a la sindicatura A la sindicatura De San Francisco De Madrid Así que Gracias Farisito Por venir acompañando Al señor Valdés Con la mejor agenda Municipal que tiene San Francisco Ya la conocimos Con la mejor agenda Municipal Ya lo invitaremos A su tiempo Ya la estaremos Escuchando Y como no Gracias al señor Valdés Y gracias a ustedes Por estar con nosotros Miren En este momento Van a presentar Las boletas municipales No te vayas Faris Van a presentar Las boletas municipales Desde la junta Electoral Tenemos La junta municipal Electoral Tenemos A Arismendi La antigua Que nos va A dar esa información En vivo Desde la junta Vamos a verla Adelante Arismendi Adelante Adelante Buenos días Buenos días Y a todas esas personas Que cada día Sintonizan toda la programación De medios Telenor En esta ocasión Nos encontramos En la oficina central De la junta central Electoral Con el secretario De dicha entidad Michelle Frías Quien estará Hablando de los detalles Preliminares De la boleta La cual La boleta municipal La cual se presentó El pasado sábado Aquí en esta ciudad Del Jaya Michelle Transmitiendo en vivo Para el programa de mañana Por el canal 10 Desde Telenor Gracias Arismendi Como tú podrás Ha informado A la población El pasado sábado La junta central Electoral Le entregó A todos los partidos La boleta Ya preliminares Para que ellos La verifiquen Todos los aspectos De la foto De nombre Y esa parte Para ya luego Validarla Y proceder Con los demás Procedimientos Que establece la ley Michelle Esta boleta Ha generado disgusto Entre algunos Candidatos Los cuales se quejan Por la foto Ellos dicen Que esa foto Es irreconocible ¿Qué procedimiento Piensa tomar la junta Cuando Nosotros hemos hecho La observación A la junta Para ver En la medida De lo posible Cómo se corrigen Esa parte Michelle En cuanto al calendario De la junta central Electoral ¿Cómo andamos acá En San Francisco Macorís Todo Marcha De la manera Organizada Ya en el Continuamos ahora Con la capacitación Del personal Faltante Como ustedes Sabrán Nosotros aquí En San Francisco Vamos a tener La modalidad Automatizada Entonces ya vamos A completar Con la parte Del personal Faltante Por capacitar Que iniciamos ya Este fin de semana Entonces ya luego Ya iniciamos también Los talleres De capacitación A los soportes Técnicos Que van a Alaborar En cada uno De los recintos Electorales Y así vamos Ya completando Y cumpliendo Con el calendario Michelle ¿Por qué Si se va a implementar El voto Automatizado La boleta Que figura Con la boleta Tradicional ¿Por qué no se utiliza Un esquema Que pueda Y alguna persona Y alguna persona Han dicho Que si esto Es un mensaje Sublime De que posiblemente Podría utilizarse La boleta Tradicional Eso se le presentó En forma PDF Para que los partidos Lo puedan visualizar Pero ya luego Eso va a venir En el formato Automatizado Como todos Lo conocemos De la pasada Primaria ¿Cuántos puestos Selectivos Estarán Sorteando O sea Estarán En competencia Ahora Este Febrero En lo que compete Al municipio Tenemos El alcaldes Y el alcalde Vicealcalde Y los 13 regidores Que están aquí En los distritos Municipales Ya conocemos Los directores El director Y los diferentes Vocales Bien Michelle ¿Alguna primicia Para que aproveche La oportunidad De estar acá Con nosotros? En ese caso Le hacemos un llamado A la persona Como siempre Han colaborado Con esta junta electoral Como funcionario De colegios electorales Que ya en los próximos días Vamos a estar haciendo Contacto con ellos Para que asistan A los talleres De capacitación Lo antes posible Bien Muchísimas gracias Ahí escucharon Las declaraciones De Michelle Frías Secretario De la Junta Municipal Electoral De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Gracias A Arismendi La antigua Por las informaciones Yo tenía la expectativa De que iba a haber La boleta Es el pdf Que está en señores El mundo moderno Bueno vamos a ver Si nos las pueden enviar Ah tú la tienes ahí Tú la tienes ahí Bueno sería bueno Presentarla Sería bueno Exacto Sí para verla Para que Bueno nada Vámonos a la pausa Mis amigos Después de este segmento Interesantísimo Nosotros volvemos en breve No se vayan Hay más contenido Del programa de mañana Ahora que viene Ahora que viene a los huertos Ajá De mañana De mañana Estamos de vuelta Vamos a recordar la pregunta Vamos a recordar la pregunta Le preocupa a usted Las consecuencias Que pudiera generar En República Dominicana La situación entre Estados Unidos E Irán Dice Sorang Sorangelis Que no Dice que no Claro que sí Y mucho Bueno Bueno Eso hay que verlo Después contesta También tenemos a María Polanco San Francisco de Macorís Dice que no María Polanco Aquí aquí Tony Sierra Tony Sierra Dice Sí Preocupa No por las guerras temidas No creo Que las naciones poderosas Se atrevan A repetir el escenario De la segunda guerra mundial Donde murieron 70 millones de personas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esas naciones Son 15 veces Más poderosas Y letales Pero básicamente Las consecuencias económicas Nos afectarían Ya lo están haciendo Eso es Bueno Dice Tony Sierra Luis Gabriel La Yaguiza Dice que sí Y afecta Con relación a la pregunta Que afecta Rijo García Desde New Jersey Buenos días Claro que debe Preocupar El gobierno De una forma u otra Va a atribuir Las alzas De los combustibles A ese conflicto Ya lo hizo El fin de semana Esperen que esas alzas Van A ser más Consideradas Considerables Y dice De la tarde Y la planta dañada Eso es preocupante Esa planta hay que arreglarla En Villarribos Una planta nueva Para la junta Dice el doctor Armando Mañana se celebra El día Armandito Blanco Sí El día Del cirujano Tendremos Tendremos un reconocimiento El doctor Veras De Jesús Cirujano Meritorio De San Francisco De Macorí Excelente A las 10 de la mañana También Nos escribe Ramón Flores Vista al Valle Y nos habla El doctor Manuel Valdés Está muy claro Con su discurso Y más temprano Que tarde República Dominicana Debe despertar Y hacer Lo que hizo El Salvador Salir de los partidos Tradicionales La convivisión Cosmovisión Cosmovisión Que tenemos Los candidatos cristianos Es para la gran Diferencia Eso nos dice Ramón Veras Joan Ah bueno Ya Joan Y Cordero Nos envió La Y Francis Rodríguez Nos envió La La boleta Tomando las otras Francis La de arriba No porque Esa es la que Pásale para abajo Hombre a Francis Rodríguez Por favor Hombre a Francis Rodríguez Vamos a ver En qué posición Da Francis Ahí Aumentala Aumentala Para que la gente vea No la vamos a cambiar La foto Mi asesor ¿Cómo es que usted dice? Que debe cambiar Se va a llevar Pero esa foto De Manuel También debe cambiar Sí Se va a cambiar Lo que pasa Esa es la de la cédula La de la cédula Fue que tomó la junta Como una especie De rapidez Pero ya le Ya tenemos el plazo Hoy para Llevarlo Yudelka dice Claro que me preocupa Con relación A las preguntas Y Máximo Durán De San Francisco Dice Claro que es muy Preocupante Esta situación Gracias a todos Los que siempre Interactúan con nosotros A través del WhatsApp El programa más interactivo Gracias a los amigos Debo enviarle Un mensaje Que mandó el presidente De la empresa A mí Para que se le enseñara A medios Para que Para que producción No tenga miedo De presentar Lo que yo estoy presentando Sobre la política Si es así Entonces Hazlo de manera privada En producción Claro que sí Que lo voy a hacer Lo voy a llevar Lo estoy diciendo Lo que pasa es Que ahí apareces tú Pero aparecen los otros candidatos No, no Es la boleta Es la boleta En la que vamos a presentar Y yo soy Bueno pues yo voy a enviar La boleta del PRM ¿Verdad? Y Amado va a mandar La boleta del PRM No, yo no tengo Yo tengo candidato Ah, dice Amado Que no tiene partido Yo tengo partido Pero estoy Venga el delito ahí Es que no muerde Producción Voy a enviar La boleta del PRM Entonces Bueno Bueno Señores El tema central Del día de hoy Elecciones municipales Tendré que ser candidato Y ser miembro De este programa Para tener Esa facilidad Elecciones municipales Francis Candidatos Y propuestas A pocos días Del 16 de febrero De cuando se llevarán a cabo Las elecciones municipales En las que serán elegidos Los alcaldes Directores Municipales Regidores El panorama De quien ocupará Estos cargos No está muy claro En San Francisco De Macorís Contamos con destacados Dirigentes políticos Que han optado Por la alcaldía Entre los que se pueden citar Por el Partido Revolucionario Moderno Dejó establecido Su boleta municipal Encabezada Por Siquio NG De La Rosa Candidato alcalde Y la doctora Albertina Consuelo González Titina O Tinita Tinita Vicealcaldesa Mientras que El Partido De la Liberación Dominicana Y Aliados Lleva como propuesta A la ingeniero Miledis Núñez Pantaleón Candidata alcalde Vicealcalde Licenciado Jorge Peña Mendoza Y como regidores A varios Dirigentes más El Partido De la Fuerza Del Pueblo Y Aliados Estableció Como sus candidatos Al ayuntamiento El licenciado Emanuel Trinidad Pueyo Y Angelina Paulino de García A la vicealcaldesa Una producción brillante En tanto que La Alianza País La Alianza País Llevó Al candidato Lleva al candidato Profesor Juan Francisco Tabárez Rufino Chino Y como vicealcaldesa A Celeste Núñez Górez Por el Partido Cívico Renovador Este lleva Como candidato Alcalde A Nelson Mata Vamos a ver Si vemos la foto De Nelson Mata No está Nelson Mata No está Pero Nelson Mata Es el que nos manda Los mensajes De Inespre Los partidos Nacional de la Voluntad Ciudadana Noemí Cordillera Sánchez Noemí Cordillera Mira no había visto Ese apellido Interesante Noemí Cordillera Sánchez El Frente Amplio El Frente Amplio A Jovino Antonio Núñez País Posible A José Farid Ramia Que estaba con nosotros Hace un momentito Y el Partido Verde A Ramón Emilio Alvarado Estas fotos No se consiguieron No sé por qué Bueno Estos últimos Parecen que no están Haciendo Campaña De los aspirantes ¿Cuál es su valoración Tomando en cuenta Su propuesta Y trayectoria Política? Vamos a ver Lo que ustedes opinan Con relación A la candidatura Hay cosas que no entiendo Por ejemplo La candidata Vicealcaldesa De la Fuerza del Pueblo Yo mismo No sé quién es Soy un franco Macorizano Yo soy nacido Criado y revolcado En Rahuachivo Hace 61 años Y yo no la conozco Y tampoco sé Que es político Que es política Sí Angie siempre ha sido Una militante Del PLD Y sobre todo Ex militante Ex militante Del PLD Y muy Cercana Sobre todo A la estructura De Leonel Fernández Sí, pero una militante De bajo perfil Según lo que aparece Bueno, lo que pasa Sí, lo que pasa Que Angie es comerciante Ella es La tienda Status Que estuvo aquí Antes Es conocida En la calle No de tanto detalle Que le caen atrás Sí Entonces Tranquila Yo le voy a lo que tú Expones O alguien Algunos de ustedes Voy a buscar la foto Para ponerla Bien En nuestro caso Viendo la situación Aquí en San Francisco De Macoriz El licenciado Siquio NG De La Rosa Conjuntamente con La doctora Tinita También Miledis Núñez Con Jorge Peña Como vicealcalde En el caso De En Manuel Trinidad Con Angie Como vicealcaldesa Estamos hablando Ahí de los tres Principales candidatos Que van a la alcaldía Ya Entiendo que Relegado a un Quizá cuarto Puesto En percepción Está Francisco Tabar El Chino Y ahí En adelante Entonces veremos El resultado De los números De los temas Ahora bien En el ámbito Político Es importante Destacar Que según Nuestras fuentes Y esto Luego se verá Reflejado Con el resultado De las elecciones De 16 de febrero De este año Existe Una Fuerte división A lo interno Del PRM Y va a seguir el hombre Con la fuente De él Pero no Defiende Si Tú lo defiende Después Y si Existe una fuerte División Hay veneno En tus palabras Al interno Del PRM Con la candidatura De Siquio NG de la Rosa Pero igual Lo que pasa es que tú No me dejas terminar Pero igual también Hay una división A lo interno Del PLD Con la candidatura En la de nosotros No hay división Y en la de ustedes Del PLD Si hay división Tú no vas a decir Que hay división Porque tú eres Vamos a hacer una cosa Vamos a escuchar Cuál es la división Porque la del PRM La del PRM Tú lo has venido diciendo La semana entera No pero déjame detallarlo Pero en el PLD ¿Cuál es la situación? Déjame detallarlo Si tú sabes Déjame detallarlo primero Una y la otra Para terminar Con la del PLD Dale palante En el caso del PRM Tenemos la información De que El equipo de campaña De algunos candidatos A diputados No va a apoyar A Siquio NG de la Rosa Y que los dirigentes Por ejemplo Los candidatos Lo están apoyando De manera Una pregunta Ahí en tu comentario Una pregunta Es la información que yo tengo Tú sabes Tú tienes conocimiento Quién es el Encargado El jefe de campaña De Siquio No Claro Gervasio Y Gallego Gervasio 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 El maestro Gervasio Luego invitaremos A Siquio Aquí Porque según Y Antonio Félix Según la información Que yo tengo Son los comandos De campaña Franklin Romero Estaba incómodo Y todo el partido Está integrado Todo 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 Según la información Que yo tengo Franklin Romero No le gustó La idea De que fuera Siquio El candidato Alcalde Por el PRM Puesto que Él va a recibir El apoyo De la fuerza Del pueblo Y él entendía Según otras informaciones Que debió apoyarse A un candidato De la fuerza Del pueblo Que era lo que El compañero Francia Estaba planteando Anteriormente En el caso En el caso De otros Dirigentes Del PRM Que no Que no le agradó La idea De que Si que ONG De la Rosa Se fuera Para el PRD Y luego volviera Prueba superada Y que luego volviera Aunque Fulio quiera Decir que no Prueba superada Ya luego veremos Los resultados En el caso Del PLD Amado Hay una fuerte División Entre dos Familias Fuertes De San Francisco De Macorís Que del lado Del danilismo Tú te refieres A los Yo no voy a decir Cuáles dos familias Son Pero hay una división Dentro del PLD Hay una Hay una Quiquilla Como decimos Hay una Quiquilla Entre dos familias Ahí Pero cuál es la otra Una es Los Nuñes No pero investigue No pero Tú eres Que traje La información Yo dije Una Yo me la jugué Con una No 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 Deja eso ahí Deja eso ahí No me quiero A ver Para los Pero hay Una quiquilla Entre dos familias Del danilismo Aquí en San Francisco Y si no resuelven Ese problema Las Ambas candidaturas Están feas Para la Bueno Estará fea La candidatura De Emilio Que está fea Porque tiene Treinta y dos Por ciento De rechazo Pero a nosotros Está muy buena Ahí trabajando Yo mandé Nicolás Anda Con Con Consiguió Sí por eso Nicolás Por eso Nicolás Por parte del equipo Todo Exactamente Yo quiero presentarle La candidata A vicealcaldesa De mi De nuestro candidato A vicealcalde Que es Angie Paulino Junto a Emanuel Trinidad Pero la foto Que conseguí Es la foto De la celebración Del cumpleaños De nuestro alcalde El pasado 6 de De enero Vamos a ver Vamos a verla Que se vea Ellos mandaron un anuncio Vamos a ver En el whatsapp Del programa Sí Bueno Vamos a Ok Míralo ahí Ahí está Yo la mandé Porque Franklin Estaba ahí En el medio Pero que la relación Personal Ahí la relación El tema político No tiene que opacar La relación personal Ahí está Pero Franklin Está al lado De esa foto Esa foto Son las que tienen Temblando Esa foto Son las que tienen Temblando El PLD No el PLD No el PLD Ahí estaba Siquio También Esa foto Miren Ahí estaba Siquio También Nuestra querida amiga Angie Paulino La vicealcaldesa ¿Eh? Ah No me diga Ah pues no No lo mencionemos Vamos a esperar Que nos den La ratificación Entonces Pero Franklin Se ve muy contento Al lado de Manuel Está pichando su juego Julio Dilo La información que yo tengo Está pichando su juego Que Franklin Romero Quería Que el PRM Apoyara Un candidato al alcalde De la fuerza del pueblo Porque como ellos Lo van a apoyar a él Le vendría que así Que eso no lo correcta Tú sabes cuál es la alegría Que la fuerza del pueblo Apoya a Franklin Romero Sí Y Franklin Romero Quería asegurar eso Ahí estaba Siquio No, no Es que está asegurado Ahí estaba Siquio Yo tengo que ser coherente Hilo Yo tengo que ser coherente Ay Fulvio Y tú lo sabes Habla en el teléfono Que llámenlo Corremente Y los peleadistas Que digan la verdad En la forma que lo hice Después que hubo una definición Porque ya era Óyeme Pero Franklin Fue el que más insistió Que Siquio viniera Sí, pero Está bien Me dicen que Siquio Fue impuesto desde arriba Entonces Y que la base de San Francisco Me acorrió Yo tengo una información contraria A la tuya Y es que no fue La parte nacional Porque la parte nacional Se sentó con Leónel Fernández Y el Fuerza del Pueblo A planificar 24 provincias En la que irían Con acuerdos En lo municipal Y lo congresual De las cuales está La provincia de Duarte En lo congresual Franklin Romero De esa razón No tenemos candidatos De la Fuerza del Pueblo Y aliados A la Senaduría Sí, pero mire Es decir Que respetamos esa parte Ahora Nos estamos perdiendo En el tema central Porque vamos a hablar De propuestas No, no Espérate Es para aclarar La discusión Que se ha armado Con el tema Este Yo digo Que debo ser coherente Que yo en principio Planteé La situación Sabaguardando Una propuesta De alianza Que entendía Era la más viable Porque si tú me apoyas aquí Te apoyamos allá Como se había planificado De todas maneras Franklin Romero Es el candidato A senador Pero 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 vamos Separados En lo municipal De la Fuerza del Pueblo Porque no llevamos Decidimos no llevar candidatos Porque ya lo íbamos apoyando Oficialmente Correcto Entonces Mientras tanto Mientras tanto La realidad es Que nuestra propuesta Me voy a referir A la de la Fuerza del Pueblo Partido Reformista Y Y demás aliados Entre ellos La Fuerza Nacional Progresista La cual Yo represento Y soy Parte de la boleta Junto a Emanuel De los 13 regidores Yo apareceré En el número 9 Y Como Ya tuvimos A Emanuel Trinidad Y no pudimos Abordar Los temas De propuestas Que él trajo Y que tenemos Para este municipio Sabiendo también La realidad Municipal Y la realidad Nacional De que Es Una inversión Reducida Que va a tener Que lidiar La nueva administración A partir de abril 24 Que es cuando Va a asumir Por primera vez En una fecha Que no sea Que no es el 16 de agosto Pero posterior a esto Vendrán las presidenciales Bien Pero miren Con respecto a Aquí Emanuel Si pero oye 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 Yo lo que quiero Que tratemos El tema de las propuestas De las propuestas Que le ofrecen Esos candidatos Que hemos mencionado Cuando hablamos de propuestas La administración En mano de un Emanuel Trinidad Que ha demostrado Ser un hombre organizado Prudente Pero sobre todo Conocedor De la realidad Política local Y Acompañándoles Como Miembro de la Sala Capitular Quien les habla Más Los demás Regidores Que acompañarán Como Altagracia Rosa Santa Polanco El mismo Franklin Que son actuales Regidores Ya con una Comprensión De lo que debe ser La Sala Capitular Real Para la gobernanza De un municipio Está en la propuesta Que ya ha planteado Con una realidad Que tiene San Francisco De Macorís Respecto al Catastro Municipal Que en este periodo Lamentablemente Tengo que hacer La diferencia Fue muy atrasada El cumplimiento Porque sabemos Que hubo Dificultad En el departamento De Catastro No propio De la alcaldía Pero Nosotros vamos a tener La propuesta De titulación Manuel Tú sabes que tiene La habilidad De 20 años Ahí Pero es que Lo plantea Como si Él manejara Recursos Es lo mismo Que tú me digas Que hicieron Que los regidores Que han hecho Los regidores No pueden hacer Más que las leyes Que normaticen Los municipios Ahora Tú sabes que vamos a hacer Como regidor Dime Mira Vamos Mira Mira cuál es mi preocupación Veo que ninguno De estos candidatos Ha planteado Como norte Un problema San Francisco de Macorís Como ciudad Tiene muchas dificultades Como tienen todas las ciudades Del país Todas las provincias Del país Vamos Pero Pero Yo pienso Que si cada Candidatura Enfrentara O cada Síndico Cada alcalde Enfrentara Un problema Nosotros fuéramos saliendo Poco a poco Uno o dos problemas Te entiendo Te entiendo Pero lo que pasa Mira Lo que pasa Lo que pasa es Mira Lo que pasa Amado es Que cuando se plantean Problemas Tradicionalmente Tú lo enfocas Y te das cuenta Que son Problemas Que están En el ámbito De lo nacional Pero cuando se habla De propuestas Como la hizo Manuel Son las propias Que dice la ley Que el ayuntamiento Tendrá como obligación Es decir Organizar Cementerio Y administrarlo Precisamente Eso es lo que Eso es lo que Básicamente Una pregunta Administrar el catastro Y él planteaba Y es un problema Que tiene hoy La inversión local Que está frenada ¿Por qué? Porque al tener La dificultad De cambio De norma Ya el contrato De arrendamiento No le vale Para su acceso Al crédito Por eso es que Manuel plantea Que desde el municipio Va a viabilizar Que haya Un proyecto De inmobiliario Municipal Que permita Que quienes son Arrendatarios Y tienen vocación De inversión Puedan definitivamente Adquirir Y tener titulación Es decir Que son problemas Propios del municipio Precisamente Ayer Ayer Un grupo De compañeros Representado Por mi persona Y por Gervasio Entregamos Ante la junta Central Electoral Del municipio De San Francisco De Macorís La propuesta De gobierno Municipal De Siquio NG De La Rosa ¿Dónde está? Pero espérate Ahí están Los marcos Generales Todos los detalles De cada uno De esos Es fundamental En cumplimiento De la nueva Ley electoral Pero debiste Traerlo al programa Fulvio Para que Lo desgocemos Y le vamos a dar Ejemplares A cada uno Y a Siquio Que venga Y se siente ahí Que le explique A este pueblo Se explica Las prioridades Que tiene El ayuntamiento Municipal En la gestión De Siquio NG De La Rosa Tomando en cuenta Que los problemas Más coyunturales Que nosotros tenemos Son problemas Que debe De tener La participación El Estado De forma Obligatoria El Estado Ahora El punto de partida Se plantea En esa propuesta Y otros Están coyunturales Como es el caso De los catastros Como es el caso De los arbitrios Se están tratando También En esa propuesta Mira Hay un aspecto Que nosotros Ya comprometimos Y es que Cuando fuimos Regidor En Las pasadas Gestiones Yo creo Que fuimos Los primeros Que hemos entregado Asumimos Asumimos Con responsabilidad Que la ley De deporte Plantea Que los municipios Deben hacer Una inversión De un 5% Obviamente Obviamente Que la ley Municipal No trae Consigo Más que el 4% Para educación Y género Que se debe De usar Los fondos Para hacer La inversión En el municipio Pero Emmanuel Sabe Que está Aprobado Lo que indica Que el ayuntamiento Cuando vaya A promover Un presupuesto Asuma Un 5% De ese 4% De educación Y género Para llevarlo A la inversión Del deporte Esa parte Está más que clara Porque ya se trabajó En la sala Y está aprobado Lo único que no se le dio Cumplimiento ¿Cómo se va a cumplir? Con el taller Con todos los clubes Que deben participar Porque así es la resolución Está atada A esa Primera etapa Para poder Accesar A los fondos Es decir Que esto Para nosotros Es sumamente importante Siendo Emmanuel Un deportista Carta cabal Y un dirigente Miren Discúlpame Francis ¿Qué pasa? Tenemos que dar Una noticia Muy lamentable ¿Qué pasó? El fallecimiento Del periodista Y abogado Delcio Pérez Ah caramba Acaba de fallecer Parece ser Que esta madrugada Fue víctima De un infarto Fulminante Al miocardio Él estaba fuera Del país Llegó hace Un par de días De hecho Jochi Me dice que lo vio Ayer Pero parece Que fue un infarto Bueno Creo que Creo que De hecho Estuvo en la En la celebración Del cumpleaños De Manuel Si, si, si O sea que Lamentamos Más adelante Vamos a colocar La foto Mandamos un mensaje De condolencia A la familia Muy amigo Hay que saber Él fue regidor Del municipio También Fue miembro Del partido Revolucionario Dominicano No se si estaba En el PN Ahora Dirigente De eso Se hizo abogado Ahí está Ahí está Delcio Pérez Lamentamos Lamentamos Muchísimo El exceso De este gran amigo Querido amigo Escritor Hace poco Puso en circulación El último De los tres libros Que escribió El de Carty Fue el último Bueno Nada Lamentamos mucho El exceso De Delcio Ya informaremos Donde lo estarán Velando Para aquellos Que quieran ir a dar Formalmente El bésame Pasa sus gestos Querido amigo Bueno Vamos arriba Buenos días Muy buenos días Si dígame Buenos días Buenos días Es para decirle Que Franklin Romero Está Muy 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 Fajado Con lo que es La Candidatura De Cikio MG De La Rosa Franklin lo está Apoyando Mil Por mil Se siente La mayoría De vallas Y eso Oíste ¿Quién nos habla? El camión Hace ¿Quién que habla? Lleras 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 ¿El Moreno qué? Voz autorizada De Franklin Si es verdad Lleras ¿Cómo me llere? ¿El Moreno qué? Lleras Lleras Una pregunta ¿Todo el equipo De Franklin Está apoyando A Cikio Mil por mil Mil por mil Lo dijo Lleras Todos Estamos con Cikio Y ahora Tenemos que Trabajar Más unidos Para que Esa alcantía Siga Y vuelve mejor Que Cikio Si tú notas El camión de Franklin Está borrado Con tinitas Si eso me dijeron Si eso me dijeron Que es lo que le ha Apretado Franklin En el sitio Lo que se embulle Y también Las pancartas Y también Las vallas Y también Los panes Lleras La situación Que hay Con los casos De malaria Así que Adelante Arizmendi Arizmendi La antigua Desde salud pública Adelante Buenos días Gracias nueva vez A todas las personas Que sintonizan Toda la programación Telenor En esta ocasión Nos encontramos En la dirección Provincial Salud Duarte Acompañado De el director De esta entidad El doctor Ramón Morisete Quien nos estará Hablando Sobre el incremento Que ha surgido Los casos De malaria O paludismo Como se le conoce A nivel popular Los cuales Según la última información Habla de que Se ha incrementado En un 137% Doctor Buenos días Para el programa De mañana Si Buenos días Gracias Gracias por la invitación Realmente La malaria Es una enfermedad endémica Y cuando hablamos De enfermedad endémica Es que siempre Aparecen casos En la República Dominicana Todos los países De América Latina De una manera u otra Siempre tienen riesgo De padecer malaria Más de 100 países En el mundo Lógicamente Están siempre En riesgo De padecer malaria Y en República Dominicana Siempre Aparecen casos Pero en este En el año Recién pasado Hubo un incremento De los casos De malaria A nivel De algunas provincias Algunos Lugares Por ejemplo En el Distrito Nacional En algunos sitios Santo Domingo Lo que tiene que ver Con San Cristóbal San Juan Etcétera La malaria La malaria Muchas veces No depende Necesariamente De que en el lugar Haya malaria Y así pasa Con muchas enfermedades Doctor En el caso De la provincia Duarte ¿Cómo anda? ¿Y qué está haciendo Esta oficina Para esto? Tenemos cero casos De malaria En el 2019 Nosotros tenemos La suerte Que es una enfermedad Que a nosotros Realmente No tiene Esa incidencia Tan alta Y casi todos los años Lo que fue El 2018 2019 Nosotros no tuvimos Casos de malaria Pero siempre Tenemos riesgos Recuerdo El año Antepasado Que tuvimos Un caso Importado Y cuando hablamos Importado Era un nacional De otro país En este caso Venezuela Que Y por un Tipos De De malaria Que no es Propio De República Dominicana En el caso Del Plamodium vivax Hay cuatro tipos De parásitos Que pueden producir De la malaria La malaria O paludismo Como la gente Le dice Es una enfermedad Transmitida por un mosquito En este caso En República Dominicana El mosquito Janófeles Albimanus Y Es más propia Con la migración De las personas De los países Donde hay casos O de los pueblos Donde hay casos Porque no necesariamente Tiene que ser De otro país Entonces Se puede Reproducir La enfermedad Porque si una persona Tiene la malaria Y no se da tratamiento Oportuno Lógicamente Entonces si viene El anofle Le pica A esa persona Entonces ese mosquito Después Va a transmitir Picando a otras personas Doctor ¿Cómo podemos identificar Cuáles síntomas Que presenten La persona Deben de asistir Al centro médico? Mira La fiebre Sobre todo Una fiebre alta En un país Como el nuestro Tropical Cuando hay fiebre Siempre se puede sospechar En muchas cosas Y en todos los países Porque la fiebre La puede dar Muchísimos procesos Infecciosos Pero Una fiebre alta Con malestar general Lógicamente Con escalofríos Y toda la fiebre Casi siempre Producen escalofríos Por eso siempre Hay que descartar Otras cosas Puede producir malaria Lo importante es Nosotros tenemos Un sistema de vigilancia En todos los hospitales Las clínicas privadas También lo tienen Desde el punto de vista De que toda persona Con fiebre Ellos piensan en malaria También Aparte de pensar En otras enfermedades Bien Muchísimas gracias Al doctor Ramón Morissette Quien estuvo Conversando con nosotros Sobre este importantísimo Tema De la malaria O el paludismo Como se le conoce Popularmente De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Bueno Hay que poner la atención A este tema De la malaria Señores Nosotros Mientras tanto Vamos a una pausa Cuando regresemos No se pierda Una entrevista Con Jochi Taveras Vamos a conversar Con él Acerca de diversos temas Así es que Nos vemos en breve No se vayan Bien mis amigos Estamos de regreso Con ustedes Acá En su programa De mañana Y como habíamos prometido Tenemos Una entrevista Con Jochi Taveras Pero antes Vamos a Vamos a ver Que nos tiene Arismendi la antigua Que está en la casa De Delcio Pérez Que como le decíamos En el segmento anterior Apareció Muerto En su casa Aparentemente De un infarto Fulminante Así es que Vamos a ver Que nos tiene Arismendi Desde la casa Del periodista Delcio Pérez Adelante Arismendi Adelante Buenos días Adelante Adelante Bien muchísimas gracias En esta ocasión Nos encontramos En la organización Lora de San Francisco De Macorís Donde hace apenas Unos minutos Fue encontrado El cuerpo sin vida De el dirigente Popular Delcio Pérez En el interior De su residencia Como pueden observar En las imágenes Miembros de la policía Nacional Así como de su familia Están en estos Precisos momentos Haciendo El levantamiento De rigor Ya luego Del fallecimiento Hasta el momento Por causa Aún no esclarecida De el veterano Dirigente popular Delcio Pérez Repetimos Nueva vez En estos Precisos momentos Como pueden observar En las imágenes Los familiares Del dirigente Popular Delcio Pérez Se encuentran En su residencia Donde el mismo Fue encontrado Sin vida En el interior De su vivienda Miembros de la policía Nacional Se encuentran En esta residencia Al igual que hace Unos minutos Miembros del cuerpo 911 Se dieron cita Hasta este lugar Y al pecatarse De que el cuerpo Estaba sin vida Pues procedieron A la marcha Estamos a la espera De el levantamiento Ya de la llegada Del médico legista Que venga a hacer El levantamiento Del lugar Y repetimos La información Encontraron Hace apenas Unos minutos Sin vida El cuerpo Del veterano Dirigente De izquierda Delcio Pérez De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Nosotros estaremos Al tanto De todas las informaciones De En torno A este caso Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Bien, gracias Alismendi Hay que decir Que Delcio No solamente Era un viejo Dirigente De izquierda Y también Comunitario Sino que además Era abogado Y era periodista Miembro del CDP Del Colegio Dominicano De periodistas Y un Bueno También director De un periódico Periódico Comandante Pueblo Así se llamaba El periódico Y escritor Había escrito Ya tres libros El último Fue dedicado A su gran amigo Carti Como se llamaba Carti Bueno Se nos olvidó El nombre de Carti Pero bueno Franklin Romero Alias Carti Así que Bueno mis amigos Como le habíamos prometido Lo prometido es deuda Aquí está Jochi Tavera Con nosotros Buenos días Jochi Buenos días Como anda todo Cuéntame Buenos días amado Buenos días a Francis Buenos días A los demás Aquí presentes Realmente lamentando El fallecimiento De nuestro hermano Decio Pérez Quien fue mi coordinador En el NPD Desde el año 68 68 Delcio jugó Todos los roles Los roles En la sociedad Franco Mocorizana Un gran dirigente Realmente Todos lo conocían Y da pena Que hoy Este Fuera de De lo que El ambiente Bueno Tu tema Básicamente Además del tema Político Que también lo tiene Pero tu tema Es la liga campesina El deporte Vigésimo Tercer torneo Háblanos de eso Vigésimo Tercer torneo De la liga campesina Torneo número 23 Este domingo 12 Será inaugurado Esa versión La 23 Abos torneo Donde Es un evento Que el grupo RICET Patrocina en toda su parte Le lleva deporte Gráfico Al campo Algo sin precedentes Conseguir un patrocinio De esa naturaleza Así es Ellos son los prioneros En Dar nuestras facilidades Luego Luego Los indios Luego Los gigantes En fin Se me lucran en deporte Donde el mismo Samir Me decía A los Cuatro o cinco meses Parece mentira Que nosotros Hemos sonado Más de un año Que en toda la historia De grupos RICET A través A través de deporte Y así mismo es Así es Porque los RICET Era un grupo gris Donde no colaboramos Nada Pero en fin Ese Emitamos el pueblo Bueno lo que pasa Es que evoluciona La empresa Y los jóvenes Ne han inyectado Energía Esa energía Pueblerina Sí Sí, sí Además la humildad De ellos Extraordinaria Sí Debieran mucho Que dicen tener dinero Acercarse y ver Cómo ellos se comportan Yo le puse a ellos Sam Samir Pues bien Estoy invitando al pueblo Y a todos los dirigentes Que vayan Julián Javier El próximo domingo A partir de la ¿Cuántos equipos Se van a enfrentar En ese torneo? 16 equipos ¿De qué comunidad? De todas las comunidades De Génimo Naranjo Dulce La Yagüiza Bijao Osto ¿El aguacate está ahí? No, pero está ahí Naranjo Dulce Una pregunta ¿Hay posibilidad De que nosotros Podamos recibir La información De los juegos Para uno Anunciarlo Y decirlo Hoy se van a enfrentar Los equipos Tales y tales Claro En el momento De los deportes Podemos hacerlo Sí, sí, sí Te agradeceríamos La información Le daríamos un calendario De los juegos Cada domingo Donde las comunidades Participantes Ahí se verían ¿Y qué tiempo Dura este torneo? Tres meses Tres meses Tres meses Y van La sede Es aquí La sede Es siempre aquí En Macorís En Macorís Pero se juega En los campos Nada más En los campos Se juega nada más Nada más Porque el objetivo Es llevarle La recreación La diversión Al campo Que hoy carecen De muchas diversiones Y gracias Que logramos conseguir Con el grupo Ese patrocinio Los campos Cada año Disfrutan De ese gran espectáculo Sano ¿Eso qué conlleva En logística Y Ellos hacen Un patrocinio Global de 400 mil pesos Todos los años Pero ahí compramos Uniforme Cada año Bola Arbitraje Y todos los Concedientes Deporte gratis Al campo ¿Qué gana Los primeros lugares? El primer lugar Damos un centivo De 15 mil pesos Al equipo Al equipo Para acelerar Su actividad Luego la asociación La liga Y hace la fiesta Ok Pues bien La otra actividad Que tenemos prevista Es Las elecciones De la asociación Sobol Donde nosotros Estamos llamando El pueblo A los Sobolitas A que se animen A hacer plancha Para que hayan Diversidad De cogencia Para que los dirigentes Dirijan el sobol En sus cuatro años Que vienen ¿Qué tiempo tienes tú Jochein? Tengo 23 años Tengo en Dirigiendo La asociación De su pueblo Pero Se se han eleccionado Anteriormente Sí, claro Claro Eso es sagrado Aquí tengo todo El procedimiento Del proceso Aleccionario Nosotros no jugamos Con eso Eso para nosotros Es sagrado Primero la publicación Dice el reglamento Olímpico Que hay que publicar 15 días antes Los procesos No lo publicamos Dos meses antes A radio Y tenemos aquí Todo el procedimiento El reglamento Electoral Todo Para fines de que Nadie quede Suelto Y con duda En la asociación No hay duda Ahí no hay Nada que temer Nosotros Vamos a dejar Una asociación Orgada Orgada Donde Dejamos una asociación Emocionalmente Bien establecida Con La participación De 58 equipos Que participaron El año pasado Y realmente Ahora mismo Hicimos una inversión Con los fondos Que tenía En la asociación Soboros De 600 mil pesos En el pleno De la Liga Ñeja Y en fin Dejamos A nivel del pueblo Una emoción Estable Donde aquí No hay trauma Hemos recatado La credibilidad Que es lo más importante En una entidad deportiva Recatar la credibilidad En el centro del pueblo El soboros Aquí Marca Un antes Y un después Jochi Sí Hay una amiga Televidente Adalgisa Reynoso En Sánchez Duarte Que dirige una pregunta Especialmente para ti Y te pide ¿Qué tú piensas Que se puede hacer Con relación A la cancha En Sánchez Duarte Ya que la juventud Quiere practicar Básquetbol La cancha De Duarte Es una cancha Del pueblo Y para el pueblo El problema Es que haya faltado Coordinación Y que Nuestro hermano Teñito Teñito Ten Entiendan que también Los demás Tienen derecho A la participación Y a la recreación Y a la diversión Por ende Yo le hago un llamado A mi hermano Teñito Ten Para que entienda Que realmente No puede Eliminar O suspender O evitar Que esa niñez Esa juventud Vaya A recrearse A esa cancha Que es del pueblo Esa cancha Martínito La está manejando Pero Se ha Se ha hecho Una Una ilusión De creerse Que esa cancha Es de él Y el que Construye O hace algo En terreno ajeno Pierde derecho De acuerdo a lo que Dicen los abogados Pierde su derecho Por ende Yo entiendo Que las comunidades Las pangolas Y los demás Barrios aledaños Coordinan Una programación Un calendario De actividades Para que todos Practican ahí En esa cancha Que es del pueblo Y para el pueblo Bueno Jorge Reiterar La actividad Este fin de semana Si Ya un llamado Les hemos llamado A todos Dirigentes del campo A las autoridades A los deportistas Que el próximo domingo Es la actividad Inaugural A partir de que hora De las 10 de la mañana A partir de las 10 En el estadio Sí señor Habrá un desfile De los equipos De los equipos Participantes Cómo no Perfecto Así es que Gracias a Jorge Ya ustedes saben Domingo a las 10 Los políticos Los políticos Que vayan Vayan los políticos Para que sea Su promoción Que eso es Deporte Lo único Chin puro Que queda en este país Que permite Que convergemos Todos No importa La ideología Que sustentemos Así mismo es Correcto Bueno Realizarán el torneo 23 23 23 de la liga Campesina Así es que Gracias a Jochi Taveras Por Darnos la información Y venir hasta el programa Con esos fines Bueno Vamos a ver Que hay de Whatsapp Vamos a ver Que hay de Whatsapp En Whatsapp tenemos Que Domingo López De New Jersey Dice Buen día Allá lo que debe De preocuparse Es por la delincuencia Que hay Dice Bueno ¿A qué se refiere? A la pregunta La preocupación Ah bueno El que dice allá Se refiere Porque él está en New Jersey Domingo López Domingo Saludo para ti Y esa es tu opinión ¿Verdad? El teléfono Que termina en 5081 Nos dice Buen día Soy una ciudadana De esta ciudad Quiero que me hagan El favor de comentar Para que el alcalde Se entere O dé respuesta A los interrogantes Que tenemos Los moradores Del sector Olimpia ¿Qué pasó Con la Promesa Pública Que él hizo Con el arreglo De las calles De dicho sector Y nunca Se dio Tú sabes Que una de las razones Por la que Se Cerró La El Este Lugar de acogida Para menores En conflicto Con la ley Digamos No se le dice cárcel En este caso Porque son Para menores Sí Como un internado Para menores En conflicto Con la ley penal Y precisamente Estaba En una En un lugar De esta organización Olimpia Allá afuera ¿Verdad? Sí Saliendo para Para Tenares San Francisco A Tenares Exacto Y O la calle Además de los problemas Que hubo Que la cerraron Pero la calle Tuvo un hundimiento Que ahí no se podía Transitar Y esa fue una De las razones Que motivaron A que Se mantuviera cerrado Y finalmente Se quitó Ya Correcto Por otra parte Jesús Vargas San Francisco De Macorís Nos dice Con el asunto De De la pregunta La del chino Solamente Eso sería De la foto Eso es por la foto Ok Bueno Sí Eso es por la foto Ramón Flores Ramón Flores Ramón Flores Vista el Valle Que ya estuvimos Ahí está presentando Ramón Flores Mandó también La boleta Pero una pregunta ¿Por qué están mostrando Boletas Si aquí se va a votar De manera electrónica? Sí Es que la parte electrónica Te va a dar opción Al partido que tú elijas Y va a aparecer La boleta completa Ah la boleta completa Eso es lo que va a aparecer En la pantalla Ábrala por favor Vamos a ver Vamos a abrirla Ahí está Alianza País Esa es la boleta De Alianza País El candidato alcalde Juan Tabárez El chino Sí Ahí está Jeury Infante No, no, no Margarita Fernández Ahí está Marlin Fabián Que es mi amiga En el caso de la sindicatura Si se vota por un regidor De cualquier partido Ya eso le cae al síndico No debería ser No debería ser Eso es quitarlo también Nelson Mata Elvio González también Sí Ha jugado Estudió derecho Fui su profesor Nelson Mata El ciruelillo San Francisco de Macorís Bueno, el punto medio De esas divisiones Nelson Ah, sí Cómo no En eso Ay, qué Nelson Seguimos Juan José Jiménez San Francisco de Macorís Estamos de acuerdo Pero no queremos La gente De Danilo En la sindicatura De aquí Siqueo síndico Y Franklin Romero Senador Epa Fuera Que van corruptos Le llegó la hora Eso dice Juan José Juan José Escriba más a menudo Escriba más a menudo Dice Ondina de la Cruz Que ahí está la foto Dice Ondina Eh, buenos días Mi lady Tiene tantos rechazos Que miren sus manos A mano Ayer en el sector San Martín Ah, abra Esa será la próxima alcaldesa Que tendrá este pueblo Abra la foto Porque yo veo mucha gente ahí Eh Es un mano a mano Eh ¿Y qué quiere? Eh, Ondina Ahí está también la foto Ahí hay mucha gente Y si es un mano a mano Eh Es una buena participación Sí, parece que sí Fulvio Ureña Ahí estamos Habrán la foto De Fulvio Ureña Vamos a ver Ahí estamos entregando Como coordinador de campaña Del municipio de San Francisco de Macorís Gervasio como coordinador de campaña De Siqueo NG de la Rosa La propuesta municipal Eh Los ejes fundamentales De la propuesta Municipal De Siqueo NG de la Rosa Con eso se está cumpliendo Con la ley electoral Ante la Junta Central Electoral Creo que somos los primeros En hacer esa entrega Bien Excelente Por otra parte Está el teléfono Que termina en 2360 Que es del exterior Teléfono del exterior El señor Francis Ver de la manera Que él habla A favor de Manuel Trinidad Eso demuestra Cuál es su objetivo Trinidad no puede ser síndico 20 años en el gobierno Ay Y no ha resuelto nada En el deporte Solo a su conveniencia Yo se lo dije Que Manuel va a cargar Con esa partecita de rechazo Al igual que Miledis Y Adalgisa Sí Y al igual que Siqueo Tienen una cosita de rechazo ahí Que La tasa de rechazo De Siqueo es de 8 La de Miledis es de 32 Eso es lo que tú tienes que ver Yo no puedo corroborar eso Adalgisa Reynoso Dice Buenos días a todos Jochi Bueno Ya esa pregunta Gracias a la persona Buenos días Y gracias a la persona Tenemos una llamada Una llamada Que está ahí en línea La última llamada Buenos días Buenos días Buenos días Sí, buenos días Buenos días Espero que ustedes sean Postero de la inquietud mía Y lamento a la vez El fallecimiento Del comandante Pueblo Para mí fue una sorpresa Y es un gran amigo Un gran hombre ¿Quién habla? Un hombre que Dedicó su vida A depender de los intereses De sus ciudadanos Y no de los propios Bien Por otro lado Nos habla Nos habla el doctor Marte Fuerte Tu servidor y amigo ¿Cómo no? ¿Cómo está usted doctor? Les saludo a todos ustedes Y les deseo Saludo afectuoso doctor Feliz Navidad ya Y Año Nuevo Gracias, muchas gracias Muchas gracias Agradecido por su llamada doctor Sí Y recordarle a la gente La lamentable noticia En el día de hoy De la muerte Del señor Delcio Pérez Como ya Delcio Pérez Dirigente político De izquierda Dirigente comunitario Director de un periódico El comandante Pueblo Se llama el periódico Abogado Y periodista Ahí está la foto De Delcio Lamentando muchísimo Su fallecimiento Pero era un amigo De muchos años Con quien Compartimos en múltiples ocasiones Conversaciones Y hasta Libamos trago En una mesa de vino O sea que Tenemos una relación Muy personal Y muy estrecha Por muchos años Y destacar el trabajo Que ha venido Desempeñando Del departamento De prensa De Telenor Vi ahí Que estuvieron Buscando De manera directa Lo que tiene que ver Con Con el caso De la niña Janeiris En Santiago Así como también Estos reportajes Que se han realizado En el día de hoy Totalmente en vivo Para que la gente Estén formando De lo último que acontece No solamente en San Francisco Y en la región Sino en todo el país Así que felicitar a los muchachos Por el trabajo Toda esa participación De Arizmendi Es en vivo En ese mismo instante Se desarrolla el acontecimiento Y nosotros lo estamos Presentando aquí a ustedes El esfuerzo que hace Telenor Una empresa siempre Al servicio de su gente A través de este programa De mañana Que volverá mañana A propósito Porque ya terminamos Mañana es viernes Toca chocolate Toca chocolate mañana Y canciones también Y canciones Y una canción Mañana es viernes El chocolate Es quien de mañana Bueno Yo no traigo el chocolate Ojalá que no se me olvide comprarlo Bueno ¡Suscríbete al canal!